A ver... ¡Un segundito! Esto no es... Esto no es... A ver... Un segundo, gente... ¿Por qué no me carga esto, tío? Vale... Y a ver... Y si yo hago así, ¿qué pasa? Bueno, es Esteban... A lo mejor me explota el PC, eh... Tengo abierto 5... A lo mejor me explota el PC, eh... Tengo abierto 5... Vale... Tengo abierto 5 mus... Eh... Va bien... El directo... Ahora mismo... Ahora va bien... Así ahora mismo está yendo bien... Se me escucha bien y todo... Es que tengo puesto... Sí, el directo se queda resubido... Es que tengo abierto 6 mus... Tengo abierto 6 mus... Eh... Y estoy en directo en dos plataformas ahora mismo... Por cierto, la otra plataforma... Os... Eh... Pediría encarecidamente... Que es una plataforma nueva, que es de Tencent... Es... Bueno, una empresa... Es como el Walt Disney de los videojuegos, ¿vale? Posee prácticamente todo... ¿Vale? Y es aquí... ¿Vale? Si os podéis pasar por ahí... Y darle follow... Y verme... Y dejarme por ahí una cuenta... Viendo el directo por ahí... Os lo agradezco un montón... Básicamente porque ahí pagan... Según las... Horas de... Visualización... De no sé qué... Y pagan muy bien... O sea, me hacéis un favor enorme... Vamos a darle un ratillo... A... Bueno, un ratillo... Vamos a esperar un momento... A que vaya llegando la gente... ¿Vale? Y a ver... Cuanta gente tenéis en Warcraft 3 para jugar... Ponemos un poquillo de música, ¿no? ¿O qué? Está sin copyright... Eh... En el Keynote... ¿Cómo estás? En el Keynote... Ahora sí queréis os explico... De la página, ¿vale? Mmm... Por si hay alguien que quiera empezar... En el tema de los... Directos... Y todo el rollo... Ahora sí queréis os comento... No... No es patrocinado... Ni me pagan por... Ni me pagan por hablar de ella, ¿vale? Es que me han hablado de ella hoy... ¿De acuerdo? Y... Es bastante interesante... Ahora... Ahora os comento cuando vaya llegando... Cuando vaya entrando la gente... Un segundo y vamos a poner algo de música... Si viene el Rock... No, el Rock no se puede jugar ya, ¿no? De hecho, el otro día estuve buscando... Digo, a ver si hay algo, tío... Para jugar al Rayon of Chaos por ahí... Pero no encontré nada... De salud... Bueno, de salud... Bueno, de eso bien... Hoy no me ha pasado nada... Pero estoy esperando a que me llame el médico... Que... Tendré que... Le diré que es lo que me mandaron... Que eran unas pastillas... Ya no... No me han hecho nada... Y tendré que ir allí... A que me hagan pruebas... Y todo el rollo... A ver... A ver qué sucede... Un segundo... Bueno, vamos a meternos... Mientras en uno no... Metemos una partilla... Mientras va entrando la gente... Los que vayáis... Los que tengáis el juego... Ir diciéndomelo, ¿vale? Para ahora... Para que cuando vea que hay varios... Pues... Creamos nosotros... Creamos nosotros partillas... Jugamos nosotros... ¡Hombre, Javi! Este es el culpable... De la plataforma... Extrañamos... Que habrá sido de Lordi... Tío... Que habrá sido de ese hombre... Que habrá sido de Lordi... Tío... Buah... Que habrá sido de ese buen hombre... El directo va bien... Es que... Ahora mismo estoy streamando... En dos plataformas... A 1080... Con seis mus abiertos... Más Warcraft... Espérate... Quiero ver el PC... ¿Vale? Vale... Un momento... Quiero mirar... Dónde tengo el programita este... A ver... Espérate un momento... Ah... Va bien... Bueno... Al 60... 70... Ah... Va bien... Va... Va de chill... Va de chill... No, no... Va... Va bien... Va bien... El directo aguanta bien... O sea... Aguanta el PC... Va bien... Va bien... ¿Qué vas a jugar? Quiero jugar con vosotros... Pero a ver si la gente va entrando... Y... Y... Me decís... Los que tengáis el juego... Que creamos personalizadas... Para jugar nosotros... ¿No? Ahora me he metido... Con gente random... Mira Javi... Dándome follow en... Trovo... Y Zurisa... Grande Zurisa... Hostia... Como me pongo el chat este... Por el otro lado... Tú... Porque no voy a estar tabulando... ¿No? El Sural demora mucho... Ya bueno... Pero no... Igualmente... Si va entrando la gente... Si... Pero no... Me da mucha pereza estar actualizando... Sebastián... Y luego cuando no actualizas... Tienes bug... Y toda la pesca... Hala... Y... Hala... Hala... Pero lo has dado... Ah... Te dice cuando entra Zurisa a la plataforma... Y cuando le das a follow... Las dos... Ostias... Por cierto, gente A ver si podéis meteros aquí Que me hacéis un favor, ¿vale? Es una plataforma nueva de directos y tal Que lo lleva Tencent, la multimillonaria Empresa asiática Que controla y posee prácticamente Todos los videojuegos del mercado Ahí lo tenéis Que ahora directillos por ahí también Y me hacéis un favor enorme si os pasáis por ahí Y dejáis la visitiña Lo puedes quitar, sí, ya lo he visto Que se puede quitar, luego lo quitaré Pero Diego, aparte Aparte de los dos directos, Diego Tengo abierto, mira Tengo abierto Todo esto, mira Ahora no me lo captura ¿Ves? Esto Bueno, pues seis juegos de esos jugando O sea, seis Moos Mira, ¿ves? O sea que no es solamente el Warcry Los dos directos Pero va bien, ¿eh? Va chile el PC Creía que iba a ir un poco más Más jodido Pero no Buenas Alexis Pues eso, si os pasáis por el enlace ese Y os unís al canal Le dais follows ahí Por el trobo este Me echáis una mano increíble, gente A ver si conseguimos hacer que ese canal crezca En el MU 280 Creo que lo llevo, Guillermo El DL 279 Ahora mismo Buenas Gerardo Que tal ¿Esto qué es? Buah, no sé qué ponerme, tío El zombie no sé cuál es Para que no vaya lag A mí no me va nunca con lag, tío Cuando tabú lo sigo Tabú lo va Va súper mal Deceros, Curvo En el Fertros Gracias por pasaros ahí Por el de este Por el trobo Podrías algún día Jugar algún día De estos Alguérate de Frozen Throne Eso ya no existe No hay CES Ni el Frozen Throne Ni el Rock Existe el Reforge Lo otro se lo cargaron Buenas, Rorro ¿Qué? Pero, tío Esto como quita tanto Qué pereza, ¿no? Y eso como se contería, tío Poniéndote el Siel Pero el Siel No me lo he puesto Está muy roto esto Bueno, mejorando Supongo que La armadura, ¿no? Necesitamos más oro Necesitamos más oro Necesitamos más oro Pero son servidores Estos piratas ya Pero no va a saber Ningún servidor pirata Necesitamos más oro Necesitamos más oro Y además Para jugar al TFT Necesitamos más oro Me dices el Rock Todavía, pero el TFT Si, al mí el TFT No me gusta Lo juego ahora Porque no me quedan Más cojones De jugar al meta Del TFT Todavía, si me dices Que es un servidor De Rock Digo, bueno Ok Pero el TFT ¿El TFT para qué? A mí, si me ponen Pogchan Me ganan Hostia Eso le tengo que mirar Tú, Zurisa Este El survival Teos Pues No sé Que hacer What the fuck O sea Es que hay uno Que se ha pillado El spell De No, me van a matar Me van a matar Voy a mejorar esto Nada, esta partida Nos vamos a salir Prontito Porque Se han pillado Lo de los cohetes Esos Y nos van a ser Haska Haska Pero bueno A ver Bien De hecho Tengo que estar pendiente Que me llama El médico Ahora el móvil A ver A ver Qué me dice ¿Qué tal Luis? Tío Estos bichitos ¿Por qué son tan malos? Pregunto Es que me están Pushando Todas las líneas Increíble The of chaos Es básicamente Lo que te sirve Expansión Sí Lo que me gustaba A mí Me gustaba El meta De rock El del TFT No me gusta Tío Porque estoy Peñando todas las líneas Es que es esta basura De todas formas Voy a mejorar Es que quiero mejorar Todo esto Porque como hay Un pavo Que se ha escogido La habilidad Esa de lanzar misiles Y está OP Voy a mejorar Todo lo que pueda Lo de edificio El Reforge Fue bastante Vendehumo Sí 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 Bastante Bastante Vendehumos TFT Asumo Que no es No TFT Es de Floth'enthrone Es la expansión De wardcroft 3 Buenas Parker Muy bien ¿Qué tal? Tío Porque me pusían Todas las líneas Es que es esta basura ¿Puedo mejorar más? No Es que ahora nos van a pegar otro castañazo Va a hacer pum De hecho voy a mejorar esta de aquí Para que le suba un poco la vida antes ¿Andas con COVID? Eh no Ando con una especie de alergia O no sé qué coño es Me salen reacciones en el cuerpo Durante X tiempo Y a veces me da en el brazo Otra en las piernas Ayer me dio en la cara Y se me puso la cara que parecía Quasimodo del jorobado de Notre Dame Fue espectacular Se me puso el ojo derecho Y el labio superior Se me pusieron Solo Houston Con vosotros Bueno de los que tengáis el juego Tiene Turri ¿Qué es Javi? Tiene 1080 Ah tiene 1080 Zurisa Tiene 1080 En la plataforma esta Si te suscribes Atención Que ya lo he mirado Si no es 720 creo Si no recuerdo mal Por lo que he mirado Mira otra vez Hay que coger Y yo voy a mejorar Voy a mejorar las Voy a mejorar Las de estas tío Porque el pavo que se coge los misiles No la va a liar Ah 1080 30 FPS Y 1080 60 FPS Si eres sub Vale A ver si ahora pongo el chat aquí Para leerlo también Que si no Estoy tabulando Tiene enfermedad parecida Y es genética Pero es raro Que me haya salido ahora Fertros De repente Vamos a ir pillando las minitas Es que no quiero No quiero mejorar nada de esto Tío Voy a mejorar lo de edificio Pero porque Porque está pesado ese tío Con los lanzamisiles De laverno ¿Sabes? Hostia El salvaje ese está guapo ¿No? Te dan más dinero Yo no voy a mejorar las unidades De momento Si nos estampamos Pues nos estampamos Me haces un hijo No hombre No Cambio mi alimentación Tampoco tío Tampoco A ver No intentes averiguar que es Porque eso no Me tendrán que hacer pruebas Y ya está Pero no No he cambiado nada ¿De qué país soy? De España Madre mía Que me ha mandado por aquí ¿No? El tonto este Lo petaremos ahora con minas Y demás Esto es lo malo Que se han quedado aquí atrás Buena Julián ¿Qué tal? No veo la pecha de bichos que nos están trayendo ¿No? Está mejorado Pero eso está mejorando las unidades Lo que pasa es que Es que esto es la mierda Cuando te cogen Cuando hay un pavo Que te coge La habilidad esa de los cohetillos ¿Por qué se ha pasado aquí? No estoy probando una cosa Luego yo os diré Este, este, este Zorisa Eso ha sido El mismo Hostia Lo estoy liando Esto lo vamos a ¿Qué es esto, tío? Este pavo Que parece Me está enviando Todo el rato aquí Un montón de De tropas ¿O qué? Ahora Ahora Juan Tru creo Ahora Esta ha sido Congenatoria Porque justo había empezado El directo Pero ahora os digo Y creamos Jugamos nosotros Es que quiero mejorar A saco El tema de De la defensa De los edificios Porque Nos la van a liar O sea Hay un pavo Que se ha cogido Los cohetitos Y nos la van a liar Y si sale mal Pues Pues Efecto Buah Está mejorado A tier 3 Aquí Pero como son Tan pesados Mira A ver Lo bueno es que Lo bueno es que Si los otros Están mejorando Están mejorando Unidades Y no mejoran Su edificio Van a petar El tío Que está lanzando Misiles Que no sé Quién es Porque no me No me he fijado Les va a petar Pero bueno No me he fijado 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 El rojo de Ganshee no está, tío. Vale, esto lo vamos a mejorar ahora, porque hoy quería experimentar doble con una cosa, por cierto, os agradecería, muy buena el gazo, os agradecería que os pasaréis por aquí y si podéis dejar la visitilla, es una plataforma de Tencent, vale, la gente esta que, bueno, la empresa asiática propietaria de prácticamente de nuestras vidas, pues, esa es su plataforma, si podéis pasaros por ahí, darle un follow y dejar el view por ahí, me echéis una mano que flipáis. Ya, pero era para mientras entrabais, Luis, mientras entrabais, digo, juego una de estas y ahora ya nos ponemos a jugar juntos. Este tío está mejorando, este por ejemplo, está mejorando un montón las unidades. Y se le puede liar. Vale, esto ya lo hemos mejorado. Es que no sé si mejorar. Hay algo que nos dé regeneración de... Para base. No, no. Merece la pena. A ver, eso... Cada uno sabrá. Depende de lo que te duela gastarte lo que te cuesta el juego. No. No. Hombre. Grande. Alete. ¿Cómo que? Hostia, no me acuerdo. ¿Cómo que weir? ¿Ese no era el más tocho? ¿Ese no era el más tocho? Yo no me acuerdo. ¿Qué has hecho, animal? ¿Ese era el más tocho? No me acuerdo. Espérate que lo miro. ¡Que gata! Espérate, espérate que no puedo mirarlo. Espérate. Oh, fuck. ¿Cómo era esto, tío? Miembros del canal... Ah, no. Este era el normal. El de Weir. Vale, vale, vale. Pues bienvenido a familia. Alete. ¿Ya está por Twitch? Sí, sí. Estoy por Twitch. Pero hoy quería probar esto. Y la plataforma está de Tencent. La de Trovo. ¿Qué tal, Hat? ¿Cuál era los nuevos custom? Más por los mismos. Seguramente los mismos. A no ser que... Hombre, podemos probar. Y utilizaros de... De coach. Y me explicáis algún mapita que tengáis así. Que os mole. Y lo juego con... Con vosotros. Vale, va a caer más misiles. Te he ferido. Me van a caer más misiles ahora. Mira, pum. Yo es que... Yo me la voy a jugar a que... Es que no... No sé jugar con todo el tío que lanza misiles, la verdad. O sea, yo lo que estoy haciendo es mejorar la armadura de los edificios y tal. Y este pavo aquí ha tirado una oleada. Que me voy a tener que defender de ella otra vez. Y yo con esto súper tocado, ¿sabes? ¿Qué tal toca yo? En Twitch te salgo off. Porque estoy en Twitch. Y... En esta plataforma nueva. Que si os pasáis, le dais un follow y dejáis por en a view, os lo agradezco. Y este pavo, ¿por qué me ha tirado tanta cosa a mí, tío? ¿Se pueden ir al carajo? Sé que le tendré que haberlo tirado cuando... Pero bueno, con un héroe supongo que limpiaremos. Que me coincidía mal. Y no puedo dejar que esto me lo toque. Porque lo tenemos ya reventado. Con el pesado de los... Misilitos. No, pues me lo van a matar. En verdad la he liado, ¿no? Me creía que aguantaría el oro, pero es que... Pero este tío que me ha tirado aquí, macho. A toda su familia. Tiene que haberme esperado. Ahora cuando eso... Lo metemos. No, no, el oro me lo han reventado. Mira todo lo que ha tirado aquí en rojo, tío. ¿Qué me estás contando? Increíble, ¿no? Estoy preparado. No me lo matan. Es que no quiero tirar esto, la verdad. No me lo matan. Joder. Pero y el rojo, ¿cómo estás sacando tanta puta unidad? No es que mejorarlo, si no es la siguiente o la edad de misilio, nos matan. ¿Por qué no juegas al clásico? Oye, Ingrid, te agradecería que no spamees o te mando con tus padres. La verdad. Fíjate, ahora por spamear no te contesto. Has visto que simpático soy. Ahora era punky. Ahora a ver si tenéis varios del juego y creo una partida y os metéis jugamos juntos. Soy de Colombia. Soy de España. Pero no he jugado al clásico porque tienes que jugar en servidores piratas, básicamente. No he jugado en servidores piratas. Vale, el azul ya ha palmao, ¿vale? La de arriba. Ya la ha palmao. Ya ha perdido una. El azul. Que el azul además era uno que estaba upgradeando un montón las unidades. Se queda resubido, Carmine. Se queda resubido. Ahora os leo a la gente que estáis pasando por el otro lado, ¿vale? Que muchas gracias por darle follow y todo el rollo. Que tengo que poner el chat. Para leeros. Ahora vamos último en verdad de puntuación. Yo esto en verdad no sé cómo va a salir. O sea, estamos haciendo la de la tortuguita, ¿sabes? El reforme lo puedes comprar en la plataforma de Blizzard. O sea, en Battle.net. Ingrid, ¿podrías poner solamente una vez la pregunta que te la leo? La tierra y yo somos uno. Ahí. ¡Pum! A tomar por culo el niño o la niña rata de los cojones. Dios mío, que gente más pesada. Sería de verdad. Todos despediros, despedirse de Ingrid. Que no se le lee, pero vosotros, ella a vosotros o él a vosotros, si os lee. Decirle, bye Ingrid. En el chat. Para que se sienta por lo menos un poco mejor. Ya que el retraso lo va a tener que seguir soportando en su carne. Por lo menos que sepa que la gente le apoya. ¿Ves? Es que va a petar. ¿Ves? Mira, mira. Este ha petado también algo. ¿Ves? Es que... No, pero ¿quién está pegando misiles, tío? Es que no podemos, ¿no? Mira, mira. El rojo se ha salido ya. El rojo se ha salido. El rojo se ha salido. También. Porque le han petado una barraca con el tema de la bombita. Y este de aquí me va a reventar a mí. Oh, oh, oh. Esto no lo he visto. Esto no lo he visto venir. ¡No! Hemos muerto. Espera, me lo mate, por favor. ¡No! ¡No! Ah, me lo matan. Me lo matan. Me lo matan. No he visto venir al verde. Vaya partida más rara y más mierda cuando hay gente con los putos misiles. No me entero. El rojo además se... El rojo se ha ido. El rojo se ha ido. Pero la máquina lo controla. Y me ha mandado dos héroes a por mí. Estupendo. Bueno, pues nada. GG well played. No, esto ya no se puede. ¿Veis? Está perdido. No sé quién ha ganado. Creo que ha ganado el verde. Ahora lo quiero ver. Oye, hay chetillos en este... Porque yo he visto que en este modo de juego hay gente que se queja. Pero no sé si siempre ha sido de... Es que claro, en verdad. No, porque esto es una mejora, ¿no? ¿Quién está lanzando... ¿Quién está lanzando pepinazos, tío? Vamos a salir uno de aquí, tío. Que esto... Voy a crear partida, ¿vale? Lo voy a crear un user party. A party. Era el rojo, creo, ¿no? ¿No era el rojo? Qué asco de partida, tío. Es que cuando hay un pavo pegándote misilazos... No sé la gente que está... ¿Estáis gente para jugar? Mientras voy a poner el chat de la otra plataforma para poder leeros, ¿vale? Apoyo a Angry, le esperamos en este nuevo mundo llamado Trovo. Estoy para jugar. Vale. Voy a crear una partida privada. Vemos cuánto estamos. ¿Cómo era la privada, no? Ahí. Le ponemos DS Evo 1, ¿vale? ¿Por qué no me deja crearla? ¿Qué pasa? DS Evo 1. Os recuerdo para la gente de YouTube, si queréis echar una manita... Podéis seguirme por ahí. Dejarme un view. Que me ayude a montar una plataforma nueva, ¿vale? De directiz... De directazos. De Tencent. La empresa esta asiática que... Tiene medio LOL, tiene Fortnite, tiene todo. Bueno, todos los huevos, en verdad. Un momento. Y ahí ya de paso pongo... Joder. Me va la R. Dame un segundo, ¿eh? Mientras entráis... Que voy a mirar. Tengo el tren. ¿Se puede? El... El Ford, ¿no? No. No, en Twitch, no. En Trovo y en... Y aquí en YouTube. Pero por eso os digo que... Si podéis pasaros por el enlace que he puesto de Trovo... Me hacéis un favoraco. Hostia, tío. Porque me va tan mal el Ford. Dame un segundo, que estoy poniendo una cosita aquí. ¿Está entrando la gente la partida? ¿Está entrando nadie? De ese Evo 1. ¿No hay nadie con el Reforge? Si no hay nadie, jugamos... Que lo digo por... Si lo sé, por no meter el Girish. A ver cómo os puedo poner yo aquí para leeros a todos. Un segundo. No sé, la partida privada. Ya, pero si tenéis el nombre, sí, ¿no? Podéis poner la partida y la veis, ¿no? Y os metéis. ¿O no? Claro, ¿no? O sea, yo la partida... Claro, poner el nombre, poner DS... O debería dejar entrar, ¿no? No, he cerrado YouTube sin querer. No me jodas. Ah, no, está aquí. Segundo, lo que estoy poniendo para poder leer todos los chat... A la vez. Quita privada. Vale, vale, dame un segundito, ¿eh? La que estoy liando. Un momento. No sale. El enlace de qué, de trobo. A ver, os podéis meter en... Bueno, ahora os paso el enlace. Dame un segundito. Por favor. Un segundo, ¿eh? De verdad, no tardo. Es que la estoy liando. Bueno, ahora se me ha bugueado aquí esto. Se me ha bugueado. Vale, ahora. Dame un segundo. El enlace para apoyarme en la plataforma aquí. Se agradece que os paséis y veáis el directito por ahí también. Y le dais follow. O lo que haya en trobo, que no sé lo que hay. Creo que es follow. Oye, de verdad, porque no se ve el otro chat aquí, tío. Oye, de verdad. Así. Bueno, entonces creo... Pero si quiero la partida en pública, ¿se me pueden meter algún guiri, no? Bueno, yo la creo, como habéis dicho. Pública, va. De ese Evo, ¿vale? Uno. ¿Dónde está Luther Party? ¿Dónde está Luther? Luther. Ya. Ya, ya está, ya está, ya está. Tía, qué coño está puesto. Si para así te refieres a la World of Technology, ya se puede comprar. No. Si me puede ser por algo. Ya, ya, pero que no tiene sentido, ¿no? Qué raro, ¿no? Ah, que las privadas son solamente para la gente que tengas en amigos. Lamao. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Y necesito poner aquí... Para cuando me apetezca fumar. Cuando me apetezca fumar os pongo esto, ¿vale? Mientras... ¡Eh, no sale! ¿Por qué no sale? Mierda. Pues pongo... ¿Qué sé qué os pongo, tío? Tengo cualquier imagen chorra por aquí. Snoop Dogg. Ah, no, claro, pero se ve el tabaco. No puede ser, ¿no? Es ese que le pongo. Espérate. Ese tampoco vale, claro. Joder, que hago un tío. Joder. Un momento, ¿eh? Estoy buscando una cosa. No tengo ninguna imagen chorra, tío. Voy a poner... De la de Pikachu o algo. ¿Dónde está el Pikachu? El vestido de Lich King. Vale, pongo esta. Esta me representa. A ver, un segundo. Ahí. Ahí está. Vale, ya está. Quedan tres huecos. Hay alguien más que quiere entrar. Y bienvenidos a todos los que estéis entrando a... A Trovo. ¿Alguien más? ¿Te cambiaría de YouTube? No, no. No voy a cambiar a ningún lado. Lo que pasa es que voy a hacer multi-plataforming. La MontarLight es horrible. No sé, a mí no me gusta. La MontarLight, ¿eh? Freddy. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estoy yo con las seis cuentas liadas farmeando ahora mismo, además. Que tengo ya al Dark Lord lo tengo a 281 ya. No hay nadie más. Yo entraría pero estoy en clase. A ver, ¿qué te han dicho? Todavía... Hostia, el médico. Ah, no, todavía no. Me tienen que llamar de aquí a una horita o así. ¿Dónde va a reforz? Bueno, Roberto. ¿Cigarros? Ninguno, no se fuman. Es malo. Vale, AGC. AGC, pero AGC es de aquí. AGC, di algo. Si somos cuatro, subo al que os. Pero somos más de cuatro. Y esos emoticonos que son Suixx y Brick. Yo entré para las cuatro y cuarto. Tengo que salir a las cuatro y cuarto. Vamos a darle ya, vamos a darle ya. Vamos a darle ya. Vamos a darle ya. ¿Qué más? Del orcito no creo que juegue, la verdad. Hay eventillos en la plataforma esta. Poder bloquear emoticonos. Lul. Vale. Y el tema este del mana, ¿eso qué es? Como puntos del canal. Por ver el directo. ¿La imagen? ¿Qué imagen? La imagen. Espérate que estoy fumando. Si hay imagen es por algo. Aquí te desbloquean cosas. ¿Pero el mana son puntos de canal? ¿O es dinero también en Suixx? Que eso no sé. Es que no me entero. Porque sé que hay como elixires, ¿no? Muerta la foquita. Las foquitas que se mueven cuando no les tocan. ¡Ay, los dartónicos! ¡Ay, los dartónicos! ¡Corre, foquita! ¡Eh, puto! ¡Eh! Hostia, que te la lían. Que cambia de color. Uy, 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 uy. Ah, que cambia de color. A veces rojo, a veces verde. O sea, que no es siempre... ¡Corre! No me la quiero jugar. ¡Ah! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que haya por... ¡Te matan! ¡Eh! ¡Que yo estaba! ¡Que estaba! ¡Que yo estaba parado! ¡Me han matado porque te han matado a ti! ¡Que me han matado porque te han matado a ti! ¿Pero estamos todos o qué? ¿Hola? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué mentira más grande, no? ¡A por mí no! ¡Futito! 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 ¡Futazos! ¡Futito! ¡Futito! Hostia, que te pega ¡No! No, pero una cosa son los elixires Hablo de la página de Trovo, ¿vale? Los elixires, que son como los beach Y luego están el maná, ¿no? O algo así Esto es un piedra-papel-tijera de toda la vida Menudas ratitas estáis hechas, ¿eh? Está ya focus, ¿eh? Ratones Esos son unos ratones En marzo, en separación de cinco metas Ningún ruido Demasiado fácil Está bien A tus órdenes ¿Cómo? Hecho A tus órdenes Toma, crack Demasiado fácil En el punto de mira Está bien Hecho Bueno, 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 bueno ¡Juan Truva por el morao! ¡Que vas ganando! ¡Juan Truva! ¡Juan Truva! ¡Juan Truva! ¡Juan Truva! Crack Como se me caiga el puto árbol Ya estamos, tío, ya me persiguen ¿Por qué? ¿Por qué me persiguen a mí, tío? ¿Por qué me persiguen a mí, tío? Bueno, Rial, ¿qué tal? ¡Ay, que estaba mirando los chat! Me cago en... ¿Me habéis matado, gente? Me cago en todo, me estaba mirando el chat Me estaba mirando el chat ¿Esto qué es? Uy, mierda, hostia Esto está yuyue Cuidado Cuidado ¡No, tío! El primero me lo llevo a puesta ya Es que esto es increíble No Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Joder! ¡Joder! Va bien el directo en la aplicación de Trovo Además te dan puntillos también Por estar viendo el directo ahí todo el rollo Por cierto, para la gente de YouTube, ¿vale? Que digáis ¿De qué coño estás hablando? Si os metéis aquí Le dais a seguir Y me dais por ahí Me hacéis un favoraco enorme Al igual que si le dais a follow Y esas cosas ¿Esto qué era? ¡Oh! Vale Como me tira el primer fuego a mí Me cabreo ¡Me cago en tu! Pero, tío ¿La máquina qué le pasa? ¡Me boba! ¡Joder! ¡Aléjate! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pum! ¡Azul fuera! ¡Azul fuera! ¡Azul fuera! ¡Pum! 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 No me ha dado No me ha dado No me ha dado Putito No me ha dado Putito ¡Pum! Esa hitbox falsa ¡Ay! ¡Que Juan Tru! Juan Tru, me cago en tú Me creía que salía como Uzer Staff Tío ¿Quién ha ganado? Ah, vale Está la cosa apretada ¡Hostia! ¡Qué visión tengo! ¡Visión de Aguilucho! ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Visión de Aguilucho? Cuidado ¡Y buenas! Muchas gracias, gente Por toda la peña Que le estáis dando Al tema del follow En la plataforma nueva Este mapa básicamente Para quien no le ha dado Tiempo a entenderlo Es que ves Se llama Not Balwin Pero hay algunos Muy pocos Que se llaman Balwin Y son los que tienes que matar Sí, comandante Dejeos con un muro de escudos ¡Allá voy! Sus flechas no los atravesarán Bien Claro Claro Full ratitas Claro Sí, comandante Bien Allá voy Sí, comandante Bueno, bueno Me he llegado el segundo Me he llegado el segundo Vale, bien Empate Estamos en empate Castro Estamos en empate Bueno, José Buenas ban ¿Qué tal? 51-51 Empatado Pero esto ¿Cómo iba, tío? ¿Esto cómo iba, tío? Pero esto es random, ¿no? En plan Ah, que hay que llegar allí Joder Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Que había que llegar a la derecha Tú Me creía que era como el otro De aguantar F Sí, sí, sí Es que no he visto el puto círculo No ha llegado a nadie No ha llegado a nadie Está a puntito, pero no Adiós Pin Empotrado ¡No! ¡Costro, me cago un dios, eh! Nah, el foco es real ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo me han pegado Ese, este castañazo, tío? ¡No! Me adelanto, Castro, tío Va ganando el morado, gente Espabilada Va ganando el morado Debería de aprovechar Ahora sé que se está viendo Se está viendo ralentizado Pero porque estoy haciendo una cosa En el MU online, ¿vale? Y lo tengo tabulado Por eso se estará viendo ahora Un poco ralentizado Que mientras esta gente termina Voy a comprar potis de maná Que no tengo ¿Ha terminado ya? ¿Ha terminado ya? No, no Se siguen empotrando, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Ha empezado ya, ¿no? Pero porque me tiráis a mí la red Maldito desgraciado ¡Madre que los parió! ¿Hola? ¿Y esto cómo se te va, tío? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ve? 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 ¿Cómo lo hago, tío? Dar lento, lento pero seguro He sido lento pero seguro Hostia, esto no se veía Esto estaba bugueado, ¿no? En el TFT Ah, no, ya lo han arreglado En el Reforge, perdón Ya está arreglado Ya se ve, ya se ve Ya se ve Pero si está en serio todo el rato No, esta no se ve ¿Ves? Esta no se ve Con los gráficos nuevos no se ve No se ve, no se ve ¿Por qué no se ve? Tengo que ir detrás de la gente Porque no se ve ¡No se ve! ¡No se ve! Pero No se ve Castro, ¿qué te queda ahí parado? Un cerdito menos Yo me la juego Yo creo que llego Yo creo que mi cerdito llega ¡Castro, yo antes que tú! ¡Pum! Te gané Vale, necesito poner el Mu ¿Esto qué es? Hostia, la bomba Voy a seguir comprando poti En el Mu Un cochinillo No me dejan, tío No me da tiempo ¡No, Castro! Que te he clicado encima Castro, vas a morir Atropellado ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Espérate que estoy comprando las poti A ver si me da tiempo A poner el muñeco A farmear ya A ver ¿Ya ha empezado otro mapa? Joder, no me da tiempo, tío No me da tiempo No, 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 no No vengas a por mí No vengas a por mí ¡Mierda, ratita! ¡Mierda, ratita! ¡Ay, la ratita! ¡La ratita que se quiere ir a la ratita! ¡Pum! ¡La ratita muerta! Va, pero esto es muy complicado, eh No me muerdas ¡Ya! ¿Cómo? ¿Árbitro? ¿Árbitro? Pero sí Pero si no está ni cerca, no Pero ¿y esa mierda, tío? Joder, no me da tiempo a dejar el muñeco farmeando ¿O qué? No me deja, ¿no? Lo tengo que dejar aquí No, vamos a comer al niño Lo sabía Es que lo sabía La madre que lo parió No salen cochinillos por aquí, tío ¡Eh! No tengo más cochinillos ¿Oye? Un cochinillo, por favor Es que como no salen cochinillos Voy a matar Todos los cochinillos que vea En las partidas de... Me la ha quitado En las partidas de Warcraft Todos los cochinillos que vea Me los voy a... Me los voy a cepillar Todos los cochinillos que vea Los voy a cepillar Darse, mezcla de música tuya La del juego Vale, ya he llegado aquí para farmear En el mu Ya lo puedo dejar aquí Tranquilamente A ver ¿Qué toca? Hostia, vale Uf, este era súper raro Me molesta Hola, hola Me molesta Me molesta Me zarás A ser papalana Eh, un juego de niños Andúfala Hola, hola Andúfala Eh, un juego de niños Pegar en todo Pegar en todo Nah, me están Nah, me matan Están nukeando Tío Ah, lo usó cuando lo tocaba Esta locura, ¿no? Sí No Ay El Castro está full de vida Tío Gente, os recuerdo Pasaros por aquí La gente nueva que ha llegado ahí al directo de YouTube ¿Vale? Que estoy streamando también por esta plataforma Y me hacéis Un favor enorme Es una plataforma nueva, ¿vale? Para el tema de los directitos ¿Cómo vamos? Va ganando Castro, ¿no? Ah, no, voy ganando yo Va ganando Castro, gente Va ganando Castro, gente No me hagáis focus a mí que gana No, esta no Esta no para el audio, tío El morado La venganza es mía ¿Eso es todo? Fácil Esa pena es un reto Fácil El mar se ha acercado No Pero si me he puesto Me he puesto invisible Matar a Castro, gente Castro, Castro El morado, el morado Mirad el morado El morado, matadlo Matad al morado Es una perrilla El nombre Trombo Nacho Es de la plataforma Paso el enlace por ahí Es de Tencent No sé si conocéis la empresa Que es, bueno De los que poseen prácticamente Todos los videojuegos Del mundo mundial Pues Es suya La plataforma Joder, por tu culpa Me estás metiendo en focus Claro 90-90 Y gana él, tío No, pero si gano yo el último Porque tienes tú más puntos Igual Le van a dar la victoria al Castro Dime que hay desempate Tiene que haber desempate, ¿no? Le van a dar la victoria a Castro Y va a ser baneado De este canal Castro Por cierto Yo en la plataforma nueva ¿Dónde puedo ver La gente que me seguí Y eso, tío En la plataforma nueva ¿Dónde se puede ver? A ver ¿Esto es para enviar notificaciones A la gente que estoy en directo? Ah, 29, ¿no? Lo habéis dado Le van a dar la victoria al Castro No Ah, no Desempate Desempate Yo aplastar a ti No Me la he jugado Puto Me la he jugado Me la he jugado Ya me dejó Ya me dejó Ya me dejó Ya me dejó No Me creía que se giraba No se te giró Y la voy a parar Y la voy a parar de pecho Tito Castro Carlito Castro Vale, creo otra DS Evo 2 ¿Vale? Vamos a crear un survival de eso DS Evo 2 Creamos Creamos el último que subí Y así miramos a héroes aquí en directo Y todo el rollo Bueno, pero no me acuerdo cuál es ¿Cuál era? Este, ¿no? Era este DS Evo 2 ¿Vale? Me la paré de pechito DS Evo 2 ¿Eh? ¿Eh? Bueno, es la primera vez que veo En un vídeo de suerte En tus partidas Buena, Sebastián La silla que tengo, pollo Es de Xander X3 Pero está descatalogada, tío Ya no se puede pillar Ya no se puede No se puede Porque me lo preguntaron hace no mucho Y fuimos a mirarlo Y no No está disponible ya La silla No sé por qué Buena, Miku Muchas gracias a la gente Que está entrando Y dándole follow Al canal de A mi canal De Trovo Te he pensado Sí, bueno Ya que estamos en directo Probamos, ¿no? Vamos a probar ¿Tenéis alguno? ¿Alguno que visteis En el vídeo Que queréis que lo veamos? ¿Qué tal, Raúl? Una roquita Pero la roquita no Pero está el mapa nuevo Una roquita Te vas a poner aquí Es que tiene hasta la imagen De la roquita El Castro, tío Pero es una cosa nueva, ¿no? De hecho Aquí había roquita En este mapa El mapa H El Paladín Pero aquí no está, ¿no? Pero no está Creo, ¿eh? Ahora lo vemos El mapache O el Yoxaron El mapache O el Yoxaron ¿Sólo vas a Warcustom? Sí ¿Alguna build de sumo? Es que me voy a ver Que tal pega La del Pala Pero la del Pala Es que aquí no está el Pala No, en esta versión Creo Bueno, Haincrow Me hace por darle follow Y a Miku Al canal de Trovo Bienvenidos A ver Madre mía Con los PCs, ¿no? De un poquito, ¿no? Un poquito de madera ¿O qué? Pues es el PC Luego va Para avivar La llama En las En las chimeneas ¿Qué pasa? Barbaridad Algo bien El Lamer Pero es que el problema Está en que no nos conocemos Vamos a hacer Una build Entre todos ¿Vale? Entre todos El mapache Vale Pues vamos a hacernos El mapache ¿Quién tiene derechos Para votar? Yo solamente Hacemos un Normal tournament ¿No? Pick abilities Pick arrow Y un long Y esto Fuera El mapache ¿No? ¿Dónde está el mapache? ¿Dónde está el mapache? Lo veo Vale Vale Ah que invoca Ah que mi personaje No pega Pero la pasiva Es que invoca Bichos Pues él traes Tu summon a random minion Into play Vale ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Pero a qué le ponemos esto? Mapache complete Pero ¿Qué le ponemos? Tendremos que ponerle De cosas que aumenten El daño De los bichos ¿No? Bueno Y que resista el mapache Claro Claro Él no ataca Él lo ataca Build armadura Hard skin Hard skin ¿Cuál era? Esta Le voy a meter esta Mira, mira, mira Un mapache Porco spin La de la montaña ¿Qué montaña? El de la montaña ¿Cuál? Un mapache Porque pinto Un mapache Porque pin Esta locura Mira, mira Invoca Mira, mira Todo lo que invoca Guau, guau, guau ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han muerto? ¿Gente? Y le metemos un Devotion Devotion Aura también ¿No? Le metemos ¿Dónde está el Devotion Aura? Que no lo veo ¿Dónde está? Tiene que estar En mítica esa ¿Pero qué ha pasado? Fénix Pero primero Vamos a hacer Que mapache aguante ¿Dónde está el Devotion ¿No hay aura De devoción Aquí o qué? ¿Vosotros La habéis encontrado? Lo que está jugando No la veo ¿La habéis visto alguno? ¿Eh? Ah no Pero esto es un ítem No está ¿No? En esta Pillaje Creo que no hay No Creo que no Este puto árbol Castro Castro El árbol Ese no será La versión De la roca ¿No? Pesado Oye, oye ¿Por qué no he invocado Cosas? Tú, tú, tú Porque estén muriendo Gente De Summon Sí, pero Nos pillamos Summon Los cerditos Nos ponemos unos cochinillos Buenos cochinillos Pero entonces No tiene sentido La build Pero entonces ¿Qué estamos haciendo? Es que esta build En verdad Bueno, sí Que aguante Lo ponemos full Invisibilidad Inviso Le metemos Inviso Vamos a meter Inviso Ahora Oye, ¿quién sigue Vivo, tío? ¿Cuánto Qué estás haciendo, tío? Tú no serás El personaje más rápido De la historia, ¿no? Qué barbaridad Qué poderío Bueno, gente Os vuelvo a repetir, ¿vale? Porque vais entrando gente Nueve y demás Buenas, Eduardo Si os podéis pasar por este enlace Que os dejo por aquí Es una plataforma nueva, ¿vale? De directos y tal Y me hacéis un favoraco enorme Porque está muy bien, la verdad Y a ver si Os dan puntos Para el canal No he comprado Ah, sí Dan puntos Para el canal Y todo el rollo Y os agradecería Que Que me deis un follow Por ahí Oye, pero el mapache Este invoca ¿Cuándo le sale de los cojones, no? Ahora Vale, vale Hace falta invie Es verdad, ¿eh? Sí, sí Twitch también Lo vamos a hacer Pero Pero Quería probar Primero Un directo a Warcraft 3 Aquí es donde se ve No en Twitch Y luego que quería avisaros De la plataforma nueva también Nos ponemos La indie Habéis dicho Buah, pero es que La indie, tío Espérate Primero Buah, es que no sé Qué ponerme Y si Espérate, espérate Había un objeto Que se compró El mapache Aquel pectoso Que dejaba parado Al mapache ¿Cuál era, tío? La habilidad del Pitlor No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Dónde está el objeto Ese tío? ¿Case de Twitch? No Y se ve mucho mejor La otra plataforma Se ve bien ¿Cuál es el objeto, tío? ¿Cuál es el objeto, tío? El de espina El de espina Sí, pero Sí, bueno El de espina Es uno Pero yo no digo ese Yo digo uno Que te deja parar en el sitio Que no te puedes mover O algo así Creo que era Vale, bueno Hacemos el de la espina No te creo Liada Pero Pero esta mierda ¿Qué es, tío? Espérate, espérate Vamos a ponernos rocoso Necesito ponerme rocoso Yo también No, pero es que quiero En verdad quiero pillarme los ítens Es que lo suyo es piárselo, ítens El que es necesario Para el de espina El que es necesario Para el de espina Tío, me estoy enfadando, eh Ay, mi mapachito Bueno, la estamos liando con el mapachito, eh Está muy bien No me convence nada Pero que invoca ¿A ver que le salga con o qué? Pero cada cuanto invoca el mapache, tío ¡Mapache invoca! Aunque no me invoca Me viene ¡Mapache! Hoy no, Carlos Hoy aquí en En la de esta nueva Pero es full Pero porque Pero no entiendo Porque no estoy invocando Ahora el mapachito, tío ¿Qué le pasa al mapachito, tío? Pero esto es una mierda en verdad La hemos liado con el mapache Con el mapache la hemos liado, eh Porque... Con el mapachito yo creo que la hemos liado, eh Claro, es que no tengo mana No tengo mana Para todo Es que no invoca Ahora invoca Tampoco pegan tanto la summon Que invoca el mapachito, tío Va, me van a matar Va, me van a matar Ya no invoco más Invoca mapachito, hijo Madre mía Madre mía Madre Lo mismo cuando te pegan ¿Será cuando me peguen? Tengo miedo y dudas Tengo miedo y dudas Uff No, mira Ha salido el oso este Sale solo Me van a matar Me van a matar Me van a matar Aquí me mata Mi mapachito no aguanta aquí Hoy invoca algo poderosísimo Será cuando usas skill No Es que me quiero pillar el item de espinas Tío, si me matan Si me matan Si me matan Porque me matan En verdad El bicho este es una mierda Que flipa No pega nada O sea, este bicho no pega nada Esto es una cagada Subírselo Aquí no pegan los cerditos Aquí, tío No es como las otras versiones Que salían un montón Y pegaban bien La idea de mapache dice Que constantemente Intenta sumonear Un Bicho aleatorio Constantemente Pero claro Ahora por ejemplo No está sumoneando ninguno Entonces pues No sé Como no sumonea alguno Me van a matar Sois conscientes Entre un BM O un maguito El BM Creo que estaba pocho Me parece El BM era Pero por qué no sumonea Tío Qué clase de estafa Es esta Sumonea Con la cara esa Que me lleva Mapache Por qué no sumonea Gente Es tonto Pero tío Pero por qué no invoca El mapache Qué no invoca Tío Pero está medio doblar Tío Pero si es que esta No invoca Se supone que esto Constantemente dice Que sumonea Constantemente Pero que no tiene nada que ver Que no gasta No gasta No me gasta De esto No me gasta maná Sumonea Grande Mauri Pero no quiere No quiere sumonear Es por el maná Por el maná Que va Pero si antes Teníamos la mitad Del maná Y tampoco Sumoneado Y tenía que sacar Ya los cerditos No De hecho Yo creo que no gasta No me lo puedo creer Me ha matado la pasiva Me ha matado la pasiva Por tardar Nada Pues expectemos esta gente Bueno El mapachito Descatalogado Hasta que encontremos Un mapachito Hasta que encuentre Una void Se habrá buggeado Creo que hay que subir Las estadísticas Pero que no tiene nada que ver Que cuando sale O sea Cuando sale el mapa Cuando sale el mapache A veces invoca Y no se le gasta el maná Ni se le gasta nada Cuando empieza a pegar Pero si es que no pega El mapache No tiene ataque Bueno Ahora nos creamos Otra cosa Pero esta gente termine ¿Qué es eso? Que me gusta Que pierda Castro De verdad Me encanta Que pierda Castro Lo siento Espera Búscalo Búscalo De todas formas Después nos cogemos A otra cosa Nos cogemos A No se A cualquier otra cosa La verdad Al Al Sechulu Ese Vale Que está mirando Unas cosas Crunchy Píntate abajo Y la cola Como el mapache Verás como invoca Te imaginas Muy buenas Gacheta Gracias por darle A seguir aquí Al canal de Trovo Los elementales pegan Los elementales pegan Duro Mapachito ¿Quieres un purito? Pues yo si quiero Maldito mapache Tío Bueno Rafael ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos? Voy al trabajo Si no me quedaría A ver directo Venga Brian Tío Que haya bien la jornada Gracias por pasarte Nadie juega El mapache Bexy Dime Uno roto Que podamos jugar Ahora siguiente El Setulu Es el Setún ese Ese ¿Cómo va? Toma Castro Por reírte de mí Muerto Oye Y el Juantru ¿Qué pasa? El Juantru Con el héroe Ese que va El Juantru Como aguanta Con la cámara Que le he quitado Un ratito Porque estoy Smoking ¿Alguien sabe Cómo es una partida? Tienes el Reforge Daniel Buenas Rammovi ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba? El líder De los Naga El líder De los Naga El líder De los Naga ¿Quién era el líder De los Naga? Para cuando una aquí Para ahora mismo No voy a hacer Ningún aquí Ningún sorteo Doble No todas las cosas Para sortear Elige lo que te guste Pero si es que no sé Lo que me gusta Porque no hemos jugado Este mapa Nada más que Esta vez Y el vídeo Que os subís No me sé Los personajes Si lo tienes Venga pues ahora Cuando termino la partida Te mete Yo os doy el nombre Y os metéis Dale random Hostia le damos random Es que Darmo ¿Sabes lo que va a pasar Si le doy random? Lo sabes ¿no? ¿Sabes lo que va a pasar Si yo le doy random? Que me va a tocar Un puto mapache Verás tú Me va a tocar Un puto mapache Pero bueno Le voy a dar random A la siguiente va Random Random Le voy a dar random Le voy a dar random Como salga el mapache Que el dicaprio Está porque estoy fumando Gente Cuando yo fumo Pongo el dicaprio Porque no quiero que se vea ¿Entendéis o no? Cuando termine de fumar Quito el dicaprio No random no No pero Random el héroe Yo O sea elegirlo Yo no el resto Yo puedo darle a random Si sube Si sale el mapache Le subo la inteligencia Si sale el mapache Lo Lo pongo ahí En un pinchito Vean por sacar El mapache Gente de youtube Hermosos Podéis pasaros por aquí Que es otra plataforma Que estoy haciendo directo también Y me eches una manita ¿Fuma sin el dicaprio? Eh no Mauri El wow Lo dejé hace ya Bastante El virton Si Bueno Bueno para no alargar esto Gente De espectador Y que estáis solamente dos Disfrutando Vamos a hacer una cosa En el siguiente pvp Quien gane Ganó Y creamos otro Vale Sé que te has subido Franco Si Mira en el obelisco Del sur El pergamino morado Este no es No Nada de igual Si ahora vamos a pillar un héroe Gana el Gana el Hombre Hasta luego Falta mejor una musiquilla Algo de slayer Y se pone a peña aquí Si Magic Y también Me meten copyright Y se vuelve loco Youtube también Claro Ya te dije Ya Air5 Tú a lo mejor no puedes Porque tienes un celular De mi abuela Pero hay gente que va entrando Y yo lo voy repitiendo Pues porque Para que la gente vaya entrando A trovo ¿Entiendes? Como Trevor Que acaba de entrar Grande Trevor Pero yo lo voy avisando Porque los que estáis ahora No son los mismos que estáis Hace 15 minutos Porque la gente se va yendo Va entrando En fin La cosa es que La plataforma esta La desconocía hasta hoy Y Tiene un O sea Es muy parecido A la interfaz de Twitch Pero está como más limpia ¿No? Bueno Fabricio Que tal La siguiente va a ser Otra de estas Que vamos a Que hay bastante gente Que quiere jugar Y así probamos campeones nuevos De cara a que yo pueda Grabar vídeos luego Te va lag No es Cuando se ve ralentizado Es porque Tabulado Estoy viendo cosas Yo mientras Facu De hecho Veis el cursor Que se ve el cursor Normal En vez de La manita Cuando veis el cursor Es que estoy Por ahí Tabulando Claro Lo hago Por eso Estoy haciendo Juegos en Europa Sí Adivina quién soy En YouTube Quién es Estrebo Quién eres Quién eres Quién eres En YouTube Un saludo Mauri ¿Qué tal? El Souja ¿Por qué te hagas Souja? Bueno PvP Quién gana aquí Ya terminamos Dale GG No lo sé No lo sé Mira cómo pega Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo pega Mira, mira cómo pega Ojo Ay Y ahora ¿Por qué pega tan lento? Ay, que es como un conejito, ¿no? Cuando está formicando el conejito Hace pa, 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 pa Y luego ya Se queda Uzer Party Vamos a jugar una de estas Bueno, vamos a jugar otra Uzer Party Y va Y luego jugamos otra de estas Es que el Uzer Party Es mucha risa, la verdad Dar solo luego tres Lo que sí me gustaría Podrías que me recomendase Y algún mapa Que se suela jugar Y no me digáis Dota Porque es que os baneo Algo De ese Evo 3, ¿vale? Algún mapa Que se suela jugar O que soleis O que soleis Que soleis ver vosotros Y aunque yo no lo conozca Lo aprendemos a jugar Ninguno No hay más Yo es que lo único que juego Es TD TD, Sur y Valqueos Y el de antes Trollbes y Elbes ¿Cuántos mods tienes? Y el de modelado Y algo No tengo nada Ni Yo no tengo nada Yo tengo el juego Y ya está ¿Juega Are you a Retard? ¿Eso qué es? Pero eso es de verdad Castro Es un mapa de verdad Are you Retard ¿Qué es? Are you Retard ¿Ere un mapa De Warcraft 3 Personalizado? Un dotita Dicho que dotita No Santiago Que te baneo Como pregunta eso Que no me gusta el dotar El troll Troll and Elf Es algo que Veo que se juega mucho Y no tengo ni puta idea Es un mapa troll De tomar decisiones ¿Tú lo tienes? Ese puede ser la risa también ¿Tú lo tienes ese Castro? Si la cagas Mueres Jugamos a ese ¿Tienes ese Castro tú? ¿Tú lo tienes? ¿Para crear la partida después? No, lo de Dragon Ball Z Y esas cosas No me gustan nada Lo tengo Pero es muy jodido Pero es muy jodido ¿Por qué? Vale, ahora Ahora miramos Ahora miramos Muchas gracias a Darnes Por cierto Por darle ahí al follow Y a Dare Stinson Por seguirme aquí En el trobo Nunca llegaste ni a la mitad Nunca llegaste a la mitad En el juego ese Efe, naga ¡Uf! ¡Qué put! ¡Qué asqueroso eres, tío! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué asqueroso eres! ¡Darle purgar al azul! ¡Al azul! ¡Al azul! ¡Con la G al azul! ¡Por cabrón! ¡Oh! ¡Al azul! ¡G! ¡G al azul! ¡A azul! ¡A azul! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Me he cagado por el trobo! ¡A mí no ha llegado! ¡El azul no ha llegado! ¡Ay, buena negruda! Muchas gracias por darle follow Al canal de... De... De trobo ¡Ay! Eso te pasa por mala gente Nebur Eso te pasa por mala gente El karma Bueno, escribir Venga, a ver quién me gana aquí ¡Cracks! A ver quién me gana aquí ¿Eh, cracks? ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué era eso? ¡Tío! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! Era una L, tío Era... Esto es minúscula Esto es minúscula Esto... Me creía que era mayúscula Mierda Toma Toma Bueno, bueno Bueno, bueno Era una L, tío Es que era una L Era una puta L ¡A la azul! ¡Que va primero! Ah, no Que va... El primero es el... No, no, es naranja Es naranja Es naranja Que se me va ¡Gana, gana! ¡Gana! ¡No me peguéis a mí, putitos! ¡Gana, gana, gana! ¡Pero no me peguéis a mí, cabronés! ¡Que va ganando el naranja! ¡Ay, ay, 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 ay! Al naranja Cargaros al naranja Focus al naranja Y al naga Que va full de vida ¡Al segundo! No, el naranja es murfeando Mira, los dos primeros si se quedan ahí Es que, os voy a Esta gente Esta gente Esta gente va borracha Sois unos borrachos Sois unos borrachos ¿Qué estáis haciendo? Te lo cargas Se te va a transformar, ¿eh? Se te va a transformar Vamos penúltimos, ¿eh? Bastante bien, la verdad Al naranja Putear al naranja Slows de todo al naranja Y me lo tira a mí El verde, Mauri Pero tú vas Eres borracho O sea, tú estás Mauri, tú estás borracho Que el naranja va primero ¿En serio va a tener la suerte, tío? De que no le llega ¡No! Está jugando video Estoy jugando Bueno, ahora mismo No mucho Pero sí Y estas ovejas Que son, tío Ahora, ovejas son también No desperdicio mi magia Con cualquier tontería ¿Sigue, comandante? Sí, comandante ¿Qué es eso? Muy bien Muy bien ¿Qué es eso? No, no lo consigo, tío Uff Casi Casi, casi Segundos No, creo Mata a sus peones ¿Cómo mata a sus peones? No, no, no Mata a sus peones No Papa caliente La papa caliente No, 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 no Qué tal Coño Hostia Por favor Podéis ir lejos Ir lejos Vamos a poner a su peones Va a poner azul Oh Oh, oh, oh No 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 me hagas ¡Cabrones! ¡Cabrones! La madre que parió el Mauri. Te van a matar. Se va por ti. A ver, la puedes intentar liar acercándote y mete... Pero es que es muy complicado. Tienes que ir con el resto, no te puedes separar del resto. De hecho, aquí el naranja ya ha muerto. Porque se tenía que haber teletransportado justo cuando el otro lo ha hecho. Porque ahora el otro tiene el CD antes, ves, y ya no se puede. Ya no puede. ¿Por qué ha clicado mal, eh? ¿Por qué ha clicado mal, eh? Porque ha clicado para atrás, eh. ¡Ojo! 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 ¡No! 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 ¡No puedo construir ahí. Soy ingeniero. No puedo construir ahí. Lo que es tuyo, es tu sanción. Una F TF Vaya flabos, tío Me han encerrado ahí Me está jugando ¿Qué tal, André? Bueno, Marcos Qué caca con la música Ya me voy a seguir Listo ¿Qué tal, Bebemis? ¿Cómo estás? Buenas Buenas, Hat Muchas gracias, tío Por irte al canal de Torrobo Bienvenidísimos a esa nueva plataforma Este es el de Uther Party Se llama Stream Son como minijuegos Minijuegos, Tomás Buenas, Joel ¿Qué tal? Sí, ahí viene Juego este Muy lentito A ver A ver Que ve esto Nivel 285 El de Leyado Del Mo Oye, el naranja ¿Pero qué es esto? ¿Naranja y el señor Nagita? ¿Qué pasa? Greco sin nada Best friend ¿O qué? Bueno Te he agafado de vlog, hijo de puta Te he agafado de vlog, naga Hostia, naga Me he pisoteado Le ha dado click seguro, ¿no? A alguno Me he enamorado fuera de ahí Me he enamorado fuera de ahí ¿Cómo? ¿No te he dejado hueco? Hostia, esto también es complicado Le he dado El cazador me he llamado Predator tiene miedo de mí Tiene miedo De vez en cuando prenden el Twitch Ayer, ¿no? Antes de ayer A ver, lo que pasa es que ayer No, ayer no Ayer lo que pasa es que tuve un problemilla de salud Que por cierto, ¿qué hora es? Me tienen que llamar ya, ¿no? ¿Cuándo van a llamar los del médico, tío? ¿Tiene volumen esto? Si no me entero Venga ¡Ranger, dale! ¡Ranger, dale! Tienes que Tienes que Tú tienes que darme A la A Prediciendo Tienes que predecir Dónde va a estar el cerdo Cuando ataque tu troll Y tienes que atacar con el A Joder Cuando faltaba un segundo, tú Cuando faltaba un segundo Cuidado Gente A Naga y a Grecus Naga y Grecus Pero no vengáis a por mí A por los dos Estos A por estos dos Hay que matarlo Tener cuidado Que te la quiere liar, ¿eh? Míralo Que mamón ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no me la ha cambiado, tío? Le da la O Van a ganar, tío Van a ganar No me la has hecho, tú Ese creo que está matando Ya, pero yo no lo he utilizado, tío Ah, porque dura mucho Hostia, mira que era instantáneo, tío Gente, al naranja Os tenéis que cargar al naranja Al naranja Si tarda, sí Yo de hecho estaba apurando, apurando Porque me creía que era algo instantáneo Y me he comido una polla Le ganas, Agustín Fue con naranja, gente Que es un travieso Se va a cambiar de cuerpo Se cambia de cuerpo Se cambia de cuerpo A naranja A naranja A naranja Ojo ¿Cómo lo ha jugado, no? ¿Qué jugón? Vale, ya con el boli No, no, con el boli Nada que voy ganando Mira al naga El naga a la derecha del todo Por él Hostia, así te lo meto, eh ¿Cómo? ¿Eso cómo ha sido, tío? Va a ganar Va a ganar Míralo Míralo Qué gracioso Qué putito Hostias Al naga Al naga, gente Al naga Al naga Full purgue Full purgue Cuando vaya rápido esto Full purgue No me digas que va solo ¿Va solo? Al naga, al naga No me lo vayas a liar No sabía el grep Ay, me he quemado yo solo Sería gilipollas Se quemó solo Estos dos van empatados En verdad No, hay que hacerle foco a naga El resto más o menos Estamos ahí Pero naga va con Nueve puntos Naga, hay que hacerte foco Bueno, bueno Y el blood también Bueno, bueno Si es que Ah, no, si están los tres ahí Me quedo pocho No Mira cómo viene el juantro Este no era de pajas Este era el otro Este no era de darle rápido Este no era Este no era Sigamos así, Rosita Dice Oye, oye, oye Que están aquí jugando Al despiste No, no ¿Por qué venís conmigo? Quietos Se va a mover el lobo Conmigo, tío ¡Ah! ¡Que me muerde en el culo, Juantro! ¡Me cago en tu padre, Juantro! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu madre! Un lobo No empotra el lobo ¿Han muerto todos? Bueno, el azulito, ¿no? ¡Uy, el azulito! El azulito Gente Como me hagáis focus Estate quieto, te veo, eh Blood Blood Ahora si baja por mí Blood, te veo, eh Quieto, eh Blood Blood Me cago en tu Yo si me pegas, yo ataco Me has querido pegar Blood no, eh Blood no, eh Estoy haciendo espacio Vale, vale, vale Yo snipeo Desde aquí Yo estoy jugando táctico Soy Willyrex ahora mismo Soy Willyrex Hostia, perdona Me he acopado Perdona, perdona, de verdad Se se va a ir ¿Qué haces? ¿Quieres que te snipee la cara? Tu va, crack Claro ¿Quién queda? Vuelo de titanes Hostia Madre Vamos de lado ahí, eh ¿Me lo ha dado? Me lo ha dado, tío Muy lejos, ¿no? Me lo ha dado Te voy a hacer cagar Pa... ¡Ja! ¡No! 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 ¡La he liado! ¡Socorro! ¿Esto qué es? De sobrevivir ¿Pero sobrevivir con qué? Ah Vale I look 算 I look I'm running têm Allvthign I had went up in flames My lonely way When I was busy Bueno, el cangrejito este ¿Qué pasa, tío? ¿Me ha cogido cariño o qué? Esto pesado, ¿no? Me cae con el naga, dice Es un salto gordo Si, no, no, no se pierda I feel the trust to get in When I look around me Everything I had when I complain Fuck Fuck Eh, que me están Me están buckeando a mí, eh No, ¿por qué me buckean? No me buckeéis Oye, oye, oye Que me tienen cariño, tío, ¿qué es esto? ¿Bucackear a otro, no? ¿Budiblock? Da igual Muera Sí, de hecho estoy esperando Que me llame el médico para abrir Subirás el directo o se queda resubido Rafael Ojo Puf Qué vista De ti Eh, ha ganado Randy Herola What? Qué vista de ti Tan Bueno gente, os recuerdo a la gente de YouTube Que si os pasáis por aquí me hacéis un favoraco Que flipáis Es una plataforma nueva que empieza a streamear ahí Si podéis pasaros, dar un follow o lo que sea Y verlo desde ahí un ratito Me echáis una manita Está la cosa apretada, eh En verdad Bueno, el Blood Black al final con la tontería ¿Qué pasa? Blood Black Porque va primero Grande, Mauri Muchas gracias por convertirte en miembro De esta familia Muchas gracias Me duró menos que el WoW La verdad, Josué Sí Bueno, Alejandro Puf Puf Y luego está este ¿Ves? Este tío es un malaje Te planta y eso Vale, vale, vale Bien, 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 bien Y muere Naga Y muere Naga Bien, bien 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 Ojo Si viene ¿Quién va primero? Va Oye, el Rosa Hacerle Body Block y de todo al Rosa, eh Al Blood Que estaba ahí Estaba calladito, eh Mira, mira, eh Rosa, que muera Que muera Rosa Mira Rosa Rosa, que muera Por ratoncito Pum Ratones Dios Esprim final Esprim final Dios, como corro, eh Le han matado al Rosa El Rosa ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado ¿Esto qué es? Hostia, lo de esquivar ¿Dónde está mi muñeco? ¿Qué color soy yo? El rojo Vale ¿Pero esto qué era? ¿Que te daban una vez y morías? Una vez y morían Ah, pero esta no es lo Pero esta entera con Tornado, ¿no? Han puesto ahora Murlock ¿Puede ser mejor o qué? Pues yo prefería Tornado Ah, que se convierte Ah, ahora Vale, 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 vale Que son Murlock Que cuando mueren Se convierten en Tornados Perfecto La reencarnación El Rosa tiene que morir Ah, no, pero si el Rosa Ya no lo podemos ganar, ¿no? Tendría que morir de los primeros Le voy a hacer un bodyblock aquí Espectacular, la verdad A ver si palma No, palmo yo El Karma El Karma ¡El Karma! ¡Ah, Karma! No, que hice ¿Dónde me senté? Ha ganado Bloody La voy a parar de pecho La voy a parar de pecho Ahora ¡Ah! Maldito ¿Quién ganará? Naga O Blood Bloody muere Calvo No sé qué permisos Me pide Trovo Pero No me deja expectar De ahí Permiso ¿De qué? Grande Blood Bueno, yo al final He remontado Del penúltimo que estaba Cuidado Lo que pasa es que La tengo que parar La paraste este pecho colorado Jugamos un Espérate Uno de los que no hemos jugado todavía Jugamos un Darwin ¿Dónde me senté? He parado ya dos Ya está bien Gente ¿Os gusta? ¿Qué os la pare? Un Darwin Las dos partidas que hemos jugado de Uther Dos paraditas de pecho Pero ahorita muchas gracias a toda la gente que está llegando al canal de Trovo Bienvenidos Muchas gracias por los follows Un Darwin Pero un Darwin sin mamoneo No empecéis con la tontería Aquí Es que a mí los funden Luego lo miramos Pero es que son mapas que no me suelen gustar No me suelen A ver es que lo miramos Os pongo un ratito Al señor Bicardio Es que no he jugado ninguno de esos Tío ¿Se puede unir más de una? Sí, sí Hasta que haya hueco Sí, de hecho estoy creando mapas donde podéis unir bastantes por lo mismo Esto es otro uniro Este mapa va de evolucionar O sea, te dan un bichito y tienes que matar o jugadores o bichitos que hay por el mapa Y vas evolucionando cada vez más, cada vez más, cada vez más Hasta que llegas al nivel 11 Te conviertes en una super evolución Y ya ahí pues Se lía Bueno, Rodrigo Nada, Darwin El mapa se llama DS Evo 4, ¿vale? Es como Spores Lo que te di Vamos, lo que he explicado O sea, te van a dar un muñeco Y tú cuando vayas matando Crips Pues vas a ir subiendo de nivel O sea, vas a ir evolucionando Dota no he jugado, ¿no? No me gusta Dota Para jugar al Dota pues juego Al Lord, la verdad No me puedo jugar al Dota de aquí El directo se queda resubido, Rafael Sí ¿Hay alguien más que se quiera conectar? Si no, lo doy ya ¿Hay alguien más? Que se vaya a unir A esta maravillosa y fantástica aventura Lo digo para esperar o no Somos bien, está bien Ya, ya, pero por si hay alguien que esté logueando Buenas, Piero Vale, hay otro, ¿no? Le doy ya, ¿eh? Se fue Va, le doy Tengo 32 años para 33 ya, Alejandro Lo conozco, Rafael, sí Lo conozco, de que no paráis de spamearme en mi canal El, su canal Lo bueno Sé que existe Ahora, siguiente Fede, perdón Que no te había leído, tío Te ha hecho un chavalín ¿Por qué no te ha hecho un chavalín? ¿Por qué no te ha hecho un chavalín? Ojo en Fede ¿Cómo? ¡Eh! Joder, que estaba leyendo el chat, tú Un de bichitos, tío Quería ser de esos desgraciados Que no encuentran bichitos Pues nada, tío Qué rabia, mira estos mapas, eh Siempre pasa lo mismo Tío, no encuentro Qué es esto Eh... Hola Pues pinta bien, eh La partidita Pinta espectacular, así Casi la mitad Está viendo la de StarCraft La cosa es que no encuentro nada Ni yo, yo tampoco estoy Encuentrando nada Y el Greco ya va a nivel 3 El cabrito Ojo Ojo, ojo, ojo Gente, ojo, ojo Ojo, gente, ojo Que no llora no mama, ¿no? O algo así No me llevo ese No me digas que no puedo salir de aquí No me lo puedo creer Vale, ahora Uy, este bicho A ver, ¿qué hay por aquí? Un player ¿Lo matamos? Lo matamos 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 El árbol No me lo puedo creer Lo maté el árbol qué ratita eres qué ratita eres qué ratita eres te ríes cabrón en serio hombre que si en serio te has quedado ahí y además que mira 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 esto para que me vuelvas a tocar mi comida no 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 mi comida falta meses no te creo no te creo no se ha escapado por nada me mata este tú me mata el otro tío el karma la fuente ya no oh oye nada más level 4 cuidadito Que aquí los que se adelantan Luego ya se vuelven Pefino ¿Dónde están? ¿Dónde están los level 4? Te matan y reinicias ¿Reinices del todo? No, pero el todo no reiniciaban, ¿no? Reiniciaban unos puntos, ¿no? Algo así Qué putada no habernos cargado a este ¡Tío! Este está a la boya, ¿eh? Joder, macho ¡Madre mía! ¿Con los putos KS de los cojones, tío? Me voy a cagar en todo Volveré a por ti Por no haberme lo quitado ¡Vamón! La música, ¿por qué se ha quitado, tío? Hostia, los golen te meten un slow Bastante guapo, ¿eh? ¡Tú, tú, tú! Naga va a nivel 6, ¿eh? ¿Naga? ¿Qué es esto? Bueno, Luis, ¿qué tal? Hola, tío Naga va a nivel 6 ¿What? No te vayas, tío ¿Dónde vas? Bueno, esto creo que es un mierdón Bastante espectacular ¿Dónde saca la música? La música de No Son Copyright ¿Dónde hay bichitos, tío? ¡Eh! ¡Eh, ven! ¿Dónde vas? ¿Pero por qué está no triste? ¡No pega! ¡Eh! ¿Pero por qué corre? Hostia, ese está mamadísimo Hostia, lo que corre, tú Hostia, lo que corre, tú Hostia Les pagan Los mapas Los mapas no les pagan una mierda De hecho, Blizzard cogió Y puso en su Puso en su TOS En sus normas Que Que los mapas creados Eran propiedad de Blizzard Aunque los hubieras creado tú No eran tuyos Y que todos los beneficios Que reportasen o lo que sea Van a parar a Blizzard Para que no les pasara Lo que les pasó con el Dota Y el LOL Y toda la pesca Oye, ¿me puede dejar el oso buco este, tío? Yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando, eh Pero, ¿y este bicho, tío? Que me lleva persiguiendo 40 años Naga es un dragón Joder, encima no soy un dragón Oye, ¿por qué no me deja de perseguir el puto? Nada, nada, nada Y el block también es level 6 ya Nada, yo no encuentro bichos, eh Estoy bastante F Nada, yo no encuentro bichos Se lo he quitado Full ratita, tío Full ratita No Tiene que haber matado a yo, maldito Tiene que haber matado a yo Nivel 9 Nivel 9, ¿quién? Nivel 9 ¿Qué estoy fumando? Hostia ¿Vais full porros o qué? Si crean mapas es por puro amor al arte A ver, es que todo el mundo que crea mapas es por puro amor al arte Se supone Pero Que pesados son estos, ¿no? Voy con Pikachu Ultra Instinto para que te ayude No sé cómo Hostia, no había quitado el Pikachu este, tú Por ahí viene un dragón, ¿no? Por ahí viene un dragón, eh Por ahí viene un dragón, eh Por ahí viene un dragón, eh ¿Pero que me vaya a pegar a mí? Putas Voy a la araña de esta picha Y viene a por mí El bicho Me ha reiniciado No me lo puedo creer Ah, no, no me ha reiniciado, ¿no? No me ha reiniciado Vale, buena Uf Bueno, bueno Bueno, bueno Lo pasas bien Los mapas personalizados y eso con gente, sí Dale, déjame Vale, vale Yo te dejo Te dejo, te dejo ¿Cómo te voy a dejar? Si no tienes vida Te, te ha matado el pollo ese, tío Te ha matado el pollo No te mato yo Grande, Rayo Muchas gracias, tío Por unirte a la familia De miembros Bienvenidísimo Tío, pero yo tengo muy mala suerte, ¿no? O sea, a mí ¿Por qué me tienen que respawnear aquí 40 bichos? ¿Cuál es que estoy matando a uno? Es absurdo, ¿no? Salty Lo quería robar el cabrón Blood es level 7 Lo van a matar Lo van a matar porque Me ha puesto en el slow la roca Y el slow dura 40 años ¡Nagano! ¡Nagano! No te pueden meter por ahí, ¿eh? Receta ¿Qué vas a dónde? No me hagas trigger knife, ¿eh? Betadísimo Cancelado Pero te voy a poner blood Dale al blood A mí déjame No sé quién es Hostia F Y corre más que yo Y tiene slow Pues nada F Estoy muerto Nebur Vas a tardar en matarme Mi bicho tiene defensa Me baja poco Seguro Podemos estar aquí dos años No sé Seguro No huyas No voy a dejar que me mates Me voy a quedar aquí Perdido el tiempo Claro Eso es Pero ¿pa' qué me tiras en el slow Antes de irte? Maldito asqueroso ¿Qué cagas? Tú, tú El blood El blood es level 8, ¿eh? Va a ganar Va a ganar Buenas, Axel ¿Qué tal? Grande, comandante El blood está aquí Está aquí En el medio Está por el medio Arriba a la derecha Está ahora El blood Va con una catapulta Del averno ¿Qué tal, comand? Tío, esto no evoluciona Que estamos nivel 5 Que somos de los mapochos, tío Ah, da un placer, tío Rai No, full pochísimo Nooo Ah, que he subido Vale Que se hace una doble blood 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 Nooo Nooo Me ha vuelto a bajar Vale, hemos subido otra vez Nah, el blood va a ganar Nivel 9 La ama de groupario Nah, es que el slow Y ese dragón level 10 ¿Dónde? No hay dragón Level 10 Blue level 9 Está allá, eh Los gatitos También Un poquito Travieso Big Bug visual ¿Cómo que bug visual? Ha subido a nivel 10 Tío, pero es que me están dando Bichos muy Muy mierda, ¿no? En plan Blood está aquí arriba Ah, no, sí Es un puto boy Está arriba En la fuente de arriba La del norte A Nagas es imposible bajárselo Pues es que El que hay que bajar es al otro A Nagas no hay que bajárselo Hay que bajarse Pero de hecho Nagas debería de ir con alguien A por el blood Como llega a nivel 10 Gana Al nivel 11, perdón Tío, los slows estos Duran dos horas, eh Qué mala suerte Con los bichos Qué mala suerte Y encima Para uno que veo Y me corretea Yo que flipo Mátalo Aquí no había Un bicho Que lo he visto yo Que lo dejo pasar Y he dicho Para luego que no corre Pues ya no está Puta madre Grande, Piero Te lo agradezco Muchas, muchas gracias Va a estar rocoso Rocoso, ¿no? No Te creo No No Pero cómo se puede ser Tan penco Pero tío Que no Tienen un montón De slow Y de cosas No llego Me lo cargué 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 Naga, déjame Qué lento Pero yo qué hago Si es que soy un puto Murloc de mierda Naga, voy a la entrada Déjame No me vas a matar Oye, ¿quieres ir a por el ¿Quieres ir a por el blood? Que va a llegar Al nivel Tocho Mira, está topical Naga Oye, Naga Prepárate Que no Que me voy a ir Que no puedes contra mí Mira Soy una ratita Que se mete a los túneles ¿Eh? ¿Por qué mi ratita No se mete a los túneles? ¿What? ¿Por qué se mete? Ah, no puedes Que no puedo ¿Por qué? Tú, pero déjame tranquilo Que no me vas a matar Que me vuelvo loco aquí Ah, ya si vienen varios Sí No puedo bien, tío Vale Me ha matado el bicho, creo Creo que me ha matado el bicho Me ha matado el bicho Me ha matado el bicho Bien, bien, bien Bien, bien, bien Échate al agua Pero que él vuela ¿Para qué voy a echarme al agua? Si él vuela Blood level 10 No me digas nada Blood level 10 ¿Me dices ahora? La madre que te parió No me he dado cuenta ¿Dónde están? Cállate Blood Uy, 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 uy Bueno, por lo menos No le ha tocado un aéreo Por lo menos no le ha tocado un aéreo Pero llega a tocar aéreo ya Y olvídate Tío, me pueden dar personajes más putamente mierdas ¿Qué es esto? ¿Cómo corre, no? Ah, pero es que estamos muy lejos ya Además nos están dando héroes súper malos De que no No tienen habilidades Es para pillar a la gente Ni nada Se sale en mi mapa Ayuda ¿Cómo que ayuda? ¿Ayuda con qué? Mira que me están llamando Está Nebut level 8 Pero que está Blood al 10 ¿Qué más da Nebut? Nebut da igual Blood En cuanto suba de nivel ha ganado En cuanto suba ha ganado La se ve ahí, bueno Sí, el dragón este de la vez no que había aquí Perdón que eso en el móvil vale El mío, vale Pero es que tengo que tener el volumen subido Para cuando me llame el médico La gente aquí va estando, ¿sabes? Pero algo más rápido Pero no va a ir a más rápido que la de esa Aunque de bueno Tío Una duda espero Y no te moleste la pregunta Pero algún día subirás El Keystone Surreal de nuevo Ya hemos estado jugando antes A ver, el tema es Bueno, sí lo he explicado En el vídeo de hoy Que el tema de las personalizadas Subo lo que la gente Lo que la gente crea Sin más Dar la Blood Dar la Blood Nos ha ganado Nos ganó F ¿Dónde está el muñeco? ¿Qué se ha cogido, Blood? Aún me pueden hacer la liada Que va, que liada te van a hacer O sea, ¿quién? Si no hay nadie al level 9 Tendrían que subir 3 niveles Que liada te van a hacer Grande Markubit Muchas gracias, tío Y mira, familia Voy a convertirte en miembro Déjame a mí al último Anda, no me mates En plan, yo qué sé Y hacemos una épica batalla Mátalos a todos Menos a mí Cada cuánto ciudad directo No lo sé A ver El tema está en Vale El tema está Que a ver si podéis ayudarme Y os bajáis eso de ahí Bueno, bajáis no Hay otra plataforma nueva, ¿vale? Que está bastante bien Para los creadores Y he empezado a hacerlo Y a ver si os podéis pasar por ahí Y si queréis dejarlo AFK o lo que sea No te creo ¿Este quién es? Ah, que este es el Bluetooth Ah, que tiene varios Pero no lo sé Directos en YouTube No lo sé No lo sé El hinchazón bien De hecho estoy esperando A que me llame Me tiene que llamar el medio Que no me ha llamado todavía Tío, para Pero que pare quién Pero se los tiene que matar ¿Cómo va a parar? Dark se muere ¿Que se muere quién? ¿Quién se muere? No se muere nadie ¿De quién él? Él nos va a morir He subido La que acerca A Tet A Tet Con 113 fallos Eres tonto Tampoco Bueno Bueno ¿Qué tal? Se lo está cargando Un dragón Pero que Blue tiene varios personajes No tiene solo uno O sea Tiene el dinosaurio Pero fijaros en el mapa Que tiene un gole Y ya está ¿No? Un gole Ah, solo tienes dos Grande, Piero Muchas gracias, tío Gracias por darme amor En trovo Que eso Que no A ver Vídeo La intención es Subiros casi todos los días Vídeo Eso sí Pero el tema de directos Ya lo tengo que ir viendo Se ha trago Se ha trago ¿Cuál qué? Dinos al menos Que las subiste Por desesperación ¿Cómo? ¿El qué? Tu golem Estaba Bugueado Naga Naga Va a morir Hola, tío ¿Dónde está el bichito Que había aquí? Que le he dado Para matarlo Joder, hasta allí, tío Bueno, Jeffrey No, si yo de salud Yo de salud estoy bien Lo que pasa es que Tengo esto Que no sé lo que es Ahora que Sale Corre Naga, corre Que no te puedo matar ¿Cómo te voy a matar? No puedo Corre, Naga No No, pero no me pagues a mí Blu, dijo Corre, corre Va, corre más que tú Corre más que tú Con el slow puesto Naga, no Grande Juan Zarate Hola, bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No Tenía la ¿Por qué no ha tirado La habilidad esta, tío? Naga No No O sea, como corre, tío Es tú Nalo Pero esto es tú Neaba Pero ¿Y el resto dónde está? ¿Soy el único vivo? Si soy el único vivo Me dejo ya, eh Ya me los comí No, pero te queda por comerte al otro No, te queda uno Todavía por comer Yo soy inevitable Te queda el morado Al morado te lo has comido Si no me salía ya El juego en evolucionar Lo que pasa es que ya ha habido una persona Que ha evolucionado a nivel 11 Lo que pasa es que se ha elegido Un personaje que es una mierda La verdad Si se hubiera cogido otro Ve a poner ¡No! Ve a poner el morado primero, ¿no? El morado está a la derecha, eh Te lo aviso, eh Déjame Que te quiero hacer una batalla épica, ¿no? ¡Tú! Tengo que me dejes ¿Cómo? No me dejas Lo te poneo ¿Qué? Dejame Maldito huevon Bien, muera, está aquí Greco Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Tienes un STOOM o algo? ¿Tienes un SLOW, tú? Lo he metido Lo he metido, lo he metido, lo he metido el STOOM Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Que no huyan Va a llegar a la fuente ya, vamos Pero es que corre mucho No, van a por él ¿Qué nivel es? Nivel 8 ¡Hostia! Te he bloqueado La he liado, la he liado No, no se puede, ¿no? ¿Te ha matado? No, todavía no Stun No llego Stuneo No No, tarde No vas a matar tú Me vas a matar Tú no me matas No me pienso dejar matar por ti ¡Qué mierda! ¡Oye! ¿Pero qué hace una puta maquinita Haciéndome bodyblock, tío? ¿Te quieres ir a...? No ¡Me cago en tú! Me parió Vale, vamos a probar New Cop Aero Survival ¿Esto qué es? Wait ¿Esto qué es? Uf, qué mala pinta tiene esto Es que Por eso digo En el vídeo de hoy He dicho que Dame un segundo Pero ¿Qué? Un Eros Survival normal Un Eros Survival normal Venga va Venga Un Jura No, si voy a Alkeos No, porque solamente Podéis jugar Tres personas Aparte de mí Y... Ah, espera, espera, espera Crea la partida No, un momento, un momento Lo que ha dicho Castro Dime el nombre de la partida Castro, creala Y lo probamos El de Joe Richard Dark Dark eres retrasado Así le has llamado al mapa Por esto Pero esto ¿Cómo va? Vale No, no te salga Dale Cuando estemos todos Le da Vale Vale No tengo ni idea De qué va esto ¿Vale? Dice Castro Que es de tomar decisiones Y el mapa es Arjun Richard Te pregunta, ¿vale? Eres retrasado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si es divertido Pues ya lo subiré a YouTube Algún día Esto va de diferentes pruebas Vale, vale Haz una explicación Castro Que yo te leo Para todo el público Para cuando un 4 contra 4 Para cuando me apetezca Agustín Buenas, Co Buenas, Jorge O sea El mapa este va de que El mapa va De que tienes que hacer Diferentes pruebas Y si respondes bien Continúas Y si no Mueres Vale Ok A ver O sea Somos un footy, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Flame Strike qué es? A ver ¿Pero esto de qué va, tío? O sea Te has Nada se ha matado Porque usa el Flame Strike, ¿no? Vale Vale, vale A ver Espérate Que pena Vale, aquí hay un bicho Castro A ver Castro ¿Pero esto qué es? Castro, hijo ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esta no era de Patricia? ¿Cómo? Ah, que había aquí Una hostia Que había aquí Había para meterse aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Hay como Una trampa ¡Lol! 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 ¿Hola? Vaya tela ¿Pero y esto? Bueno, vamos a ver Bueno, está claro que El 80% De esta lobby Incluyéndome Somos retrasados Y el resto también Te hemos perdido, ¿no? Nada, pero esto Pero esto es A ver Está gracioso Pero estos mapas son de De ensayo y error, ¿sabes? Y ya está Deseo 5 Es que el Castro Se va a pillar la roca Que es muy pesado, tío Castro, no te pillas O sea, Castro ¿Te va a pillar la roca? No, no Aquí no El troll Al siguiente Jugamos una de San Juan True, ¿vale? Al siguiente Al siguiente Con la cámara Que cuando fumo Lo quito Venga, todo random Venga, todo random Le damos todo random Le damos todo random Y ya está Un segundo No, no Habilidades no, tío Lo de hacer AR De habilidades Es una mierda, tío No, el mapa de antes no es Habilidades random Es una basura Porque es que habrá gente Que a lo mejor le salga algo útil Y otra Y a otro le salga una mierda Sí, en Lucer Party Es que es muy divertido Porque como hay tantos minijuegos también Te echa la risa Vale, normal Pick abilities Héroes random Long Disable Me ha tocado Este tío Que no sé lo que hace ¿Este qué hace? Bonus Incrementa el mana Bueno, bueno Se me va a morir, eh O sea, la primera oleada Se me va a morir ya No puede ser Pero que Zopenko ¿Esto qué es, tío? No me lo puedo creer Que se muere, eh El bobo Eh, eh, eh Que se me muere, eh ¿Qué eres? ¿Se han tocado? Este Este A ti te ha tocado el mismo que a mí Vale Ok Que me matan Te matan, Castro Casi, ¿no? A mí casi también, eh Yo me he tenido que tirar la poti, eh ¿Qué habilidades hay aquí, tío? Dime que puedo Buah, la maderita ¿Dónde está la maderita? ¿Dónde está la maderita? Vale Y la poti Y una poti Una poti Una poti por si acaso, tío Una poti por si acaso Una poti por si acaso En este Ahí Versus Sí, claro Uf Vale Ok ¿Qué hacen los paladines esos, tío? Cuando han tocado varios Que podría haber Verde el morado ¿Por qué? ¿Qué hacían los paladines esos? Esos son los del Futi Los que invoca Ganado Y de manada extra Por nivel Lul A los elfitos Hombre Con los orcos Con los orcos Estoy más cómodo Contra los elfos La verdad No te voy a engañar No lo sé, Nereo Yo ya Yo es que no juego Warcraft Desde que salió TFT O sea, yo no juego A lo que A lo que Cuando jugaba Pues le habré metido Miles de horas Pero ya lo que hago Es grabar un vídeo Y ya está Pero el pillaje Cuesta una pasta, ¿no? El pillaje aquí son 20 de madera, ¿eh? No es como la otra vez Que costaba 10 ¿Dónde está, tío? Que no lo veo ahora El... ¿Eh? Estoy ciego O sea, el miedo que hace Es que gana mana, ¿no? Mana user Entraré en un torno de Warcraft 3 No Porque no haría nada En un torno de Warcraft 3 Hostia Cuando os digo en los vídeos De que yo no juego al Warcraft 3 Y que yo estoy a un nivel muy bajo ¿Qué os creéis? ¿Que lo digo por Hacérmelo humilde o qué? Ahora, ¿dónde se juega este juego? Se juega, se juega, Rafael ¿Qué tal, Ever? Claro, pero yo ya no juego al Warcraft 3 No entiendo, tío Es que... Es como la gente me dice ¡Wow! Ahora que estás jugando al Warcraft 3 Ojalá contra Groove No sé qué Contra Groove ¿Y para qué queréis ver eso? Si no, me voy a ganar en... En 6 minutos Me va a venir Me va a hacer rarras Me la va a liar con el héroe Y dos unidades Me va a machacar en micro Y voy a decir ¡Oh, pues vale! Qué divertido El que tuvo, retuvo Claro El que tuvo, retuvo Y por eso yo a lo mejor Estoy ahora en un platinito Sin jugar De ahí A pensar que puedo participar en torneo O... O... O medirme contra profesionales Es como yo que sé Retuvo Pues yo que sé Un tío que jugaba antes Imagínate un tío que jugaba antes mucho al LoL ¿Vale? Y de repente dejado de jugar durante 10 años Y vuelve Y se planta en diamante o platino Dices Vale No ha jugado Lleva 10 años 15 años sin jugar Vale Pero no lo va No va a pillar el Challenger Por ejemplo Pues cuando termine la partida Jesús Pones el nombre que ponga Y ya está Actualmente Groovy Bueno, yo no sé si Groovy Jugará profesionalmente Pero Groovy no ha dejado Fuck Groovy no ha dejado de jugar Y evidentemente No tiene nada que ver Con lo que hago yo ahora A día de hoy Yo lo que hago ahora Es grabar lo que vaya a grabar a YouTube Y ya está Yo es que no juego a Warcraft 3 Yo grabo vídeos de Warcraft 3 Que es una cosa muy diferente Pero yo no me pongo a jugar Digo venga que quiero mejorar Que me venga Me voy a poner 5 horas jugando Porque ya me... No Pero tendría buenas visitas Ya Pero bueno Visitas Sí Pondría el vídeo Jugando contra Groovy El vídeo duraría 6 minutos Y ya está No me jodas Estoy muerto No, no, estoy muerto Estoy muerto De hecho creo que me muero No pinta bien esto Mierda Vení para acá Buah Liada La invisibilidad Pero es que me voy a quedar muy atrás Así si hago eso Y tampoco Me la voy a jugar Si sale bien Si no Que tal Jair Le sigue dando al Musi De hecho estoy gripeando aquí con Bueno Se me ha muerto Tengo dos cuentas ahora Pues lo otro se me ha muerto Tengo al DL Lo tengo al 288 Hola Grecus Me vas a reventar ¿Verdad? No tengo nada Solo tengo para limpiar Apiérdate de mí Una putita ¡Hostias! ¡Hostias! Grecus Ven ACPT En mi humilde opinión Si el Wargarcio hubiera salido Para esta época Por los eSports Pues si No De hecho No A ver De todas formas Son juegos totalmente diferentes No tiene nada que ver Lo que es el MOBA Con lo que es un RTS No tiene Una cosa No tiene nada que ver Por la otra Pero que sería un juego Que la gente hubiera dado caña Seguro Pero vamos No Con que hubieran hecho las cosas bien Y hubieran sacado el juego Bien Y no lo que Lo que han hecho Pero bueno Un momento Bueno Vuelvo a pasar esto por aquí Para la gente que va llegando nueva Estamos Streameando también En esta plataforma Nueva Trovo Pasaros si podéis Darle un follow Y si podéis dejar La visitilla por ahí Me hacéis un favoraco Enorme Y así le echáis un vistazo A ver que os parece ¿Esto qué es tío? ¿Por qué? ¿Trovo? ¿Trovo 500? ¿Trovo 500? No está high por aquí ¿No? No No ¿Trovo 500? Eh Uy Que me creía que había terminado ¿Qué tal Rafael? Claro Si lo hubieran hecho bien Si lo hubieran hecho bien Pues hombre El juego La verdad Más que nada porque El juego tiene Coño Para los años que tiene Tiene muy buena comunidad Y tiene mucha gente Y tal Pero Pero han hecho lo que han hecho La han liado Grande Grande Gente A ver si podéis Crearos la cuentesilla Que se crea muy pronto Quien quiere Tenga tiempo Le dais follow Que creo que Porque estoy viendo que entráis ¿Qué tal la tierra plana? ¿Cómo estás? Buenas Bus Compranillos de oro ¿Anillos de oro? ¿Esto? Oh Hostia Buah Pero ya un poco tarde ¿No? Ya es un poco tarde Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto que no veo Porque no son de misterio Pero a mi me molesta Entra y dejar Me gusta Ah no Eso no te preocupa Alejandro Te lo agradezco O sea Te lo agradezco Que te pases Y tal Vamos No te rayes Con la retención Ni nada Estamos jugando Porque en verdad Va a llegar una oleada Que nos va a hacer Pum Como esta No 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 me han llamado todavía Tío Estoy mejor Porque hay una cosa Que se me quita en un día Pero estoy a la espera De que me llamen Pero no me han llamado todavía Para que les cuente Y tal Y me den cita para ir Que me tendrán que hacer Prueba Olo Y buenas Magnis Bienvenido a Trovo Muchas gracias Tío Y a Esteban Y a Cero Y a Patomán Y a la Tierra Plana ¿Juegas Dota 1? No, no juego Dota 1 Tierra Aquí Nivel 20 También Que se Hostia Blood F Blood F En el chat Por Blood Pobrecita Blood Pobrecita Blood Para que me dice Lo del mana No lo sé Creo que son como puntos Del canal Ceros Me parece Pero no tengo ni idea Creo De puta madre O sea Se me han quedado lejos Y ahora no les pego Y me matan Yo muero aquí Creo Creo que muero O no O no O no La inflamación era caliente O fría Eso Eso no te preocupes Que tengo Mi hermano en médico Y ya le mandé Todo lo que tenga que mandar La cosa es que es muy raro Es muy raro Lo que me pasa Porque me pasa a veces En las manos Otro día me da Por las piernas O la espalda Ayer fue El ojo derecho Y el labio superior Aquí Ojo Y me pica Al principio Al principio me pica Luego ya no Se me inflama Y se me queda inflamado Durante Pues yo que sé A lo que Lo que quiera Por norma general El de la cara Cuando Se me ha inflamado dos veces el labio Las dos veces el labio Me dura un montón Y cuando es las manos O algo así Me dura nada Entonces yo que sé Que sea Igual que con Twitch ¿Cómo que vamos a ser Igual que con Twitch? Como me peguen Hostia Como aguanta ¿No? Oye el volcán Tío Antes he limpiado Mucho mejor ¿Qué es esto? A lo mejor ¿No? ¿Qué nivel tenemos el volcán? Lo tenemos El 17 Pega un poco Una castaña Esto No me lo puedo creer No le pegan Tío Este cuarto No le pega el volcán A la mayoría Tiene muy poco rango También el volcán ¿No? Este cuarto F F No Me he salido sin querer Ah no Uf No me ha gustado El tío este No me ha gustado Buenas Adrians ¿Qué tal? Adrián Le he metido un poquito De caña al dele La verdad Me he calentado Le he metido Algunos bufillos Está a nivel 289 Farmeando en En Aida En el Hotspot De ese de 5 Porque digo Mira El El DL Me lo voy a subir Rápido Y así Tengo un Farmer De la puta Hostia Y ya estaría Es que estamos con Los personajes Hemos cogido Personajes random Y la verdad Que Aparte que Esta es una Versión nueva ¿Esta versión Os la he traído Yo al canal? No Creo que no Algún día Mythology No lo sé Es que no tengo Tiempo Para todo Tengo que decidir O subir Vídeos De Age of Empire Que Pillan 5.000 6.000 7.000 Visitas O Vídeos De Warcraft Que te pillan 10.000 Visitas El primer día Y luego Depende De como Lo promocione Youtube Pues Se ponen En 20.000 50.000 Y eso Más los directos Entonces Pues Es que No me da Para todo No me da Para todo Y si tengo Que elegir Pues prefiero Un vídeo Que pueda Alcanzar 50.000 O 100.000 Visitas En una Semana O dos A Un vídeo Que se queda Estupeado En 6 Trobo Trobo Es peculiar Porque Trobo Tiene Una especie De Tiene Una especie De Metas En los cuales Tú Por tiempo De visualizado O sea Tú cuando Te ve La gente En directo Tienes X horas De gente Que te ha Visto Pues Dependiendo De cuánto Sea Cada mes Entras En un tier U otro Por ejemplo El tier Silver Que Se pilla Con nada Eso ya Con eso Te pagan 600 Dólares Entonces Si eres Una persona Que ya Tiene Un público Y Eres Una persona Que Le mete Directos De muchas Hora Pues Puede Estar Bien Suele 36 Si Estáis 36 Pero bueno También A ver Hemos empezado A streamear Hoy allí Os vuelvo a pasar El enlace Por cierto Por si os queréis Pasar por allí Y verlo Como va El tema De la web Y todo eso Que es una Esta nueva Claro Vosotros Lo dejáis ahí Y ya está Me hacéis el favoraco Que flipa Y luego También tiene Tiene tema De beats Lo estáis viendo Ralentizar el juego Porque estoy viendo Lo de trobo Cuando Cuando tabulo Se ve así Tiene el tema De beats Y no Tiene también El tema De suscripciones Y No sé Que más La verdad No sé Si tiene Puble Esto Pero vamos Que Pagan una Barbaridad Es que Es de No sabía yo De qué empresa Era Es de Tencent De este O como Coño se llame La Bueno Lo asiático Estos Que tienen Un montón Que prácticamente Son como Walt Disney Pero En la industria Del videojuego Y es De esa gente La plataforma Lo que pasa es que Me tengo que enterar A ver Como va Todo el tema Este Ya haremos Directitos Aquí Largos Y Todo eso Pero Estabas Practicando Para Dota Uno Quien Está Practicando Para Dota Uno Yo Mientras Voy Voy a poner Algo De comer No tardo Que no he comido Todavía Son las Seis De la tarde No tardo Que no he comido Me No tardo No tardo Que no he comido la cara la carpeta que carpeta que carpeta maxi la música está sonando del canal de youtube de no son copyright te metes ahí y tienes toda la música está sonando por cierto voy a comer vale que está muerto de hambre tengo que ver que es antiguo y crackeado pero tierra tú puedes esto es una cosa que me interesa vale porque el tft ya sabes que a mí no me gusta y por desgracia el reforge pues nos quitaron la oportunidad de poder jugar qué tal serónimo nos quitaron el poder jugar en rock que era el meta que a mí me gustaba y con donde me gusta jugar alguno jugáis en algún servidor aunque esa pirata de rey of chaos o nada que queda en el menú hoy una hamburguesa y huevo frito sé que ha resubido robinson sí y gracias a Dios y es que el otro día estuve mirando y a ver si encuentro va a jugar al rock pero pero no encontré nada oye adrián ahora que tengo por aquí que le tengo que buscar yo al dl tío para subir mi daño o sea ahora mismo tengo el excepter que me diste y las alas ya de la summoner que se le he puesto un poquito tu y yo no sé si se nos ha ganado no se nos va a dar jugando al refor una mierda de hecho la gente que tiene instalado el wargas 3 en champions te sale la gente que está jugando y no llegan ni a mil la mayoría de veces no llegan ni a mil suele haber 600 personas o por ahí y luego sin instalar eso pues tampoco hay muchos la verdad porque que le verban 289 el dl y los otros 180 por ahí pero harán más pero sé que el tema está en que el tema está en que a mí no me gusta el tft tío no es lo mismo que antes no igual que antes porque con el rock yo el meta lo entendía mejor y me gustaba y tal y el tft no me gusta y entonces entre que no sé jugar tft y que tampoco tengo ganas de aprender que lo hago por grabar los vídeos y ya está y ahora que me voy a poner a jugar estrategias que no funcionan realmente porque son estrategias troll porque tener en el rock si me defiendo porque lo manejo mejor pero en el tft un torneo ahora mismo no en el futuro tal vez pero yo no participo El Agnis Y el arma que me dices tú Adrián, ese arma no me la subo ni nada No la dejo tal y como he estado, si la subo Pues mío, tío No digo que no, que no, que no Jamás, jamás, jamás Pero Pero de momento no Oye, que queda, ¿sobre una persona? ¿Ya habéis muerto todo? Bueno, he terminado de comer, ¿vale? Y creamos otro Primero el set Y no son caras No son caras cuánto, eh Ya, ya, pero estoy comiendo Claro, es que Pero ahí, ¿por qué molaba? Re caliente, tío Porque el meta del rock sí que no entiendo, ¿sabes? Y ahí me permite a mí hacer más cositas Pero en el TFT El TFT no se jugar bien todavía, ni normal Grande RAF Bueno Vamos a Venga, va Decidme Vamos a experimentar un poquito Y así A ver si consigo aprender yo A jugar a otro mapa Y os puedo traer luego Vídeos de esos mapas Un segundo Un momento que estoy mirando el MU Tío, el MU yo no vendo nada, tío ¿El comercio está muy parado o qué? O lo mal vendo, tío O no he comprado una mierda A ver ¿Dónde está? ¿Esta vuelta? Ahí A ver ¿Qué hay por aquí? Es que tampoco Es que hay muy poquitas Muy poquitas partidas, creo A 15 bless Esa es buena, ¿no? Pero me faltan 8 bless Si vendiera todo lo que tengo Lo tendría, pero Como ni manera de venderla No he probado nada O sea, yo de personalizadas El tema de Lo que veis en el canal El TD Y el sube al Keos Y el sube al este de héroes Ya está A ver un segundo Play Dota Dota no me va a saber jugar En directo Llevaremos Dos orillas O alguna cosa así ¿Cuánto llevamos? No, por ahí andaremos No lo vemos Hell deep Pero decirme cosas que veis por aquí, cabrones Que yo no las tengo Es que hay súper pocos mapas ¿Tenéis alguno de los que estéis jugando conmigo ¿Tenéis alguna de esas? De las que están diciendo Si estáis alguno Crearla vosotros Y nos metemos Y así me explicáis Venga, dale Greku Que puede estar divertido Dime ahora el nombre de la partida Nos metemos Vale la pena comprar Warcraft Terry Forge Depende de lo que suponga Para ti Gastarte 30 euros Yo si no fuera Porque hago contenido De Warcraft No lo hubiera comprado La verdad Sinceramente He creado Esperate, esperate Que voy a crear una Greku Y luego creáis la otra Juantro Que quiero probar esa patata caliente Que puede ser divertido Ya sé que te he dicho Que íbamos a jugar esa Pero un momento Un momento Tranquilo Lo jugaremos Buena Dragon Que tal Y más directos Con Sub Pues algo haremos ¿El Warcraft Terry Forge Fue realmente una estafa? Sí Sí A ver En el momento En el momento En el que te prometen Hacer cosas Que no hacen Y Y lo más importante Coño Que es que Lo del tema Lo del arranque Se dan por hecho Que iban a estar Tío Que te comen ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale tú? Ah Vale Ya Se ha vuelto loco ¿Qué ha pasado? ¿What? Vaya bugazo ¿What? ¿Lo habéis visto? ¿Lo has quitado? Se estoy refrescando ¿No está? ¿Se te ha caído? Bueno, Julián Pero me ha dado tiempo De descargármela A ver Sí Bueno Pues meteros la mía Porque no me sale Tío Se me ha bugueado De ese Evo 7 Pues eso que Que sí que fue una estafa Tío Que se Se pensaba Que iban a salir cosas Y luego encima No han hecho nada La comunidad Sí que ha hecho Es que es duro Es muy duro Pero bueno Es que es jodido Vale Explica más o menos Cómo es esto Cómo Lo jugaba ahí No No hay nadie más Queda un hueco Hay alguien más Que quiere entrar Sí Pero ya A ver Le voy a dar Le voy a dar Para que lo vayamos viendo Vale Si te dan la pedra Se la pasa a otro Con el Age of Empires No lo sé Es que no tengo tiempo Para todo Y no Es que no Es que mi tiempo Es limitado Entre directos y vídeos Entonces Si tengo que elegir No sé No sé qué es Esto qué es Kamehameha que es Blink Gore mode ¿Qué es? Para que se vea la sangre Pero 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 Quien Evitar al bicho Vale ¿Quién tiene la bolita Este? Vale Va derrapando Loco ¿Dónde va? Pásamela Pásamela Que la quiero Pásamela 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 Que quiero verla Pásamela Pásamela No A mí Cabrón No Hostia Pásamela 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 Que quiero ver una cosa Buah Esta es peca Eduard Hijo No veas No veas El stream Mientras Oye Pásamela 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 A ver Ya ya Si eso es lo que quería ver Quería ver lo de girar Ya 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 Estoy tranquilo 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 Lo tengo controlado Y ahora hago así ¿No? Y se la suelto ¡Ah! ¡Ya! Es un poquito más rápido El que Vale Vale El que Deshabilitado El que Deshabilitado Lo he enterado Espérate 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 No me da tiempo a pasarla ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale. ¡Castro es a Godlike! ¿Cómo? Matad al Castro. Matad al Castro. Están echando puntos. Solo mata al de la bola. Yo tenía la duda si te atravesaba o te mataba también, pero no. Eso sería una pelota. ¿De qué trata? Es una patata caliente. Es una patatuela caliente. La tabla caliente. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Increíble! No Dios Que he clicao mal He clicao mal He clicao mal Me cago en todo Maldita sea A esta clase de stream No lo sé Jerónimo No tengo ni idea No creo que esté Mucho, mucho más Voy a ver No me cago en todo El meteorito yo creo que está para distraer nada más, ¿no? Estará con los multis, ¿no? ¿Quién sigue vivo? El gineco sigue vivo, ¿eh? Tiene un puntillo, el azul, ¿eh? ¡Pum! ¡Ja, ja! Bueno, 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 bueno Sí, ahora nos salimos Ya está dentro de un ratillo Es que no sabía cómo iban las puntuaciones Pero sí, ahora nos salimos Jugamos dos rondas más y salimos Oye, el Grecus no será un profesional de esto, ¿no? El Grecus no será un profesional de aquí del mundillo este, ¿no? ¿No más? El Grecus no será un profesional de aquí del mundo este. Así que no existe. Es que lo del Kameha ese no sé lo que es, tío. Tío, 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 tío. El combo. El combo. Increíble esto es. Del FK. Ah, no. Toma, te batte, cabrón. Destruido. Babón. No, no. No. No, no. 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 No, 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 no. Bueno, 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 bueno. ¡Ah! 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 ¡Hemos ganado la ronda! ¡Ah! 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 Si hubieras confiado en que lo esquivaba, te hubiera dado tiempo a pasar la bola. ¡Ah! Uy, 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 uy... Por poquito... Por poquito... Por cabrón... Porque era hacer Bebody Vlog... Hostia, que justo, ¿no? En la tercera parte hemos jugado antes ya dos o tres veces El verde, ¿qué pasa? No se mueve, tío. El verde, pero no se mueve, tío. Estaba bien nervioso ¿Por qué te muevas? El verde, ¿no? No, no. No, no. Va, la última La última Le pillo el punto Ojo El verde una columna, sí, sí Toma, que viene verde La cosa es que está jugando ¡No! He fallado el primer click ¿Por qué fallo el primer click? Si no te la comías ¡Vamón! ¡Yes! ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver si salió A lanzar la pelota sola Si, aunque se quede ahí Lanza la pelota ¡Hostia! Que te la lía Que te la lía la AFK, tú Sí, sí, creo que sí Creo que hubo uno que se salió al principio Creo que sí El AFK MVP, ¿eh? MVP columna Ah, pues no lo sé La verdad Yosada Yosasha, perdón Yosaya, cojones Y al final Lo del médico, tío No me han llamado Bueno, bueno Falder Que, cuidadito, ¿eh? ¡Oh! No me he estado siguiendo Obviamente tendría que haber llamado ¿Hasta qué hora era? A ver De 4 y 26 a 6 y 26 Ya ha pasado Bueno, pues salimos ya Salimos ya Y yo voy a chapar ya También, ¿vale? Que quiero hacer unas cosillas Llevamos 3 horillas Se queda resubido el directo Para quien no lo haya podido ver Acordaros una vez más Por aquí De seguirme por aquí, ¿vale? Que haremos directitos también por Trovo Que es una plataforma nueva Y nada Ha sido un placer Jugar con vosotros Mañana No, mañana no El próximo día Que hagamos directo de Warcraft 3 Jugamos el El tuyo, ¿vale? El de Elves contra No sé qué polla ¿Vale? Así que nada, gente Gracias por estar Y nos vemos Nos vemos con más vídeos Y en el directo de mañana Hostia, mañana hay Mañana habrá Es que no sabía ni a qué día estaba tú Mañana habrá directo en Twitch De Black Desert, ¿vale? No hay No hay No hay No hay No hay